¿Qué es? Trastorno con déficit de atención con hiperactividad. Ah, eso no tengo. No tengo nada de eso. ¿No tenés hiperactividad? Cero. Yo tengo una paja mortal. Tengo lo contrario, Dive. T, T, D. Yo me olvidé. ¿Qué estoy hablando? Ni idea. Creo que tenemos algún déficit. Sí, sí. Tenemos eso. Sí. Ah, ya cállate. Ahora probemos algo totalmente diferente. Pueden googlear si quieren. Sí. Bueno, esa es la parte que me confunde porque de hiperactividad no tengo nada. Nada. ¿En ningún aspecto de tu vida? ¿Nada te pone como...? No, sí, todo. ¿Como un caniche subido a una mesa? Sí, pero va por dentro la procesión. O sea, acá abajo yo estoy bailando malambo. No se ve. Pero las patillas están tipo... Sí, siempre. Y si no, si estoy haciendo alguna cosita ahí, me vendría bien un fidget spinner. ¿Te acordás de esos? Uy, ¿te acordás? ¿Qué era eso? Era como una hélice con tres cositas que te lo girabas en el dedo y en algún momento eso fue... No sé, en la época de las Fibus de Fortnite. No sé, ni idea. Algo de los jóvenes. El Bakugan. Eso que juegan los jóvenes. No, no, es un beso, Bakugan. Sí, ¿en qué estará? Montado un Dragon Age, probablemente. Seguro. No es ni siquiera de nuestra época eso. ¿Por qué lo sabemos? Porque quiero estar en onda. Quiero estar en onda con los chicos de la calle. Como el mambo de Peter Pan. El mambo de Peter Pan es ser un pendejo. Claro. Es el pendeviejo forever. Y sí. Pero la magia lo mantiene joven de cara. Pero Peter Pan que tiene como 47 años. La magia. Peter Pan se termina casando con la hija de Wendy. Esto es real. Bueno, ¿de qué año es Peter Pan? Y de la época donde se casaban, donde la gente se casaba con niños. Peter Pan. Año. Peter Pan. Será. De 19... Ay, claro. De 1930. 1904. ¿En serio? Claro, porque es originalmente una obra. Pero ¿qué había? No había ni locomotoras. ¿Qué había? Y como de... todo era posible. El otro día vi un video... me puse a ver videos restaurados en YouTube de gente en el año 1900. Como de las primeras filmaciones. Me encantan. Es que todos caminan un poquito más rápido de lo normal. Hoy está restaurado. Bastante normal. De hecho, hay unos videos en la playa en Francia. Ahora lo voy a buscar y se los paso si lo ven. ¿Qué parece Mar del Plata este año? Solo que hay hombres de traje en la playa. Y mujeres con unos vestidos. Claro. Que no se ven tan fuera de onda. Sí, pero porque dio la vuelta. El traje ya es una banda. El hombre no tiene esos trajes con rayitas, como esos trajes para boxear. Claro, y sombrero y una... no, ni siquiera. Traje, traje como de... Ah, están de traje. A ver si lo encuentro. Sería buenísimo si lo encuentro. No se metían al mar, digamos. Porque... No creo. No vi gente en el mar. Ahora que lo decís, no recuerdo haber visto gente en el mar. Acá está, mirá. Ahí te lo paso. Pásamelo, pero por telepatía. Te lo paso por telepatitas. Dale. Te lo voy a pegar en el dock. Por favor. Ahí está, mirá. Para si lo ven y pueden apreciar. ¿1900? No, ¿1800? ¿1900? No me acuerdo. Y ahí, antes de eso, no hay nada. 1920. Claro. Un día en la playa. Y es muy loco cuando ponchan en ese video... Me pusieron un fidget spinner. Cuando ponchan en ese video, las miradas de la gente hacia la cámara. Porque claro, es una rareza total una cámara. Total. Me está robando el alma, pensaba algo. Lo tiene un científico, claro. ¿Quién tiene una cámara? Claro. No era ningún hijo de vecino. ¿Con qué fin se ponía a grabar a alguien en la playa? Yo estaría sospechando. Sospechosísimo. 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 Bueno, no. Peter Pan es de antes, desde 1904. ¿Ves? Y después se hizo libro. Sí. Y después se hizo película. Sí. O sea, al revés de todo. Porque si comparamos Peter Pan y comparamos Peter Pan con... ¿Cómo se llama esto? Casado con hijos. ¿Esto es el video restaurado? ¿Vos podés creer? Mirá lo que es. Check it. ¿Qué? Esas son las ropitas. Pero esto está restaurado, pero mejor que todo lo que vi hasta ahora. Sí. Pensé que iba a ser muy feo. Mirá ese desfilaje. Ay, por favor. Están ahí desfilando las chicas, mostrando las ropas. Me gusta mucho. Mucho ese sombrerito tipo pulgarcito. ¿Cómo se llama este Pokémon? ¿Qué son tres? Diglett. Diglett, ese. Diglett. No, Ducktrio. Cuando son tres son Ducktrio. Ah, Ducktrio. Diglett es uno solo. Pero mirá lo que es eso. No, 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 es verdad. Eso es ahora. Eso puede ser ahora. Eso es 100% ahora. Sí, sí, sí. Listo. Las playas de Francia. Ella estaba directamente desnuda para la época. Toda esa gente está muerta. Sí. Toda. Sí, pienso mucho en eso. ¿No es muy loco eso? Sí, pienso todo el tiempo en eso. 100%. Qué bueno estar muerto igual, ¿eh? Y va a pasar, así que... Dentro de ciento... ¿Cómo es? ¿Cuánto es el recambio? 120 años. ¿El recambio de qué? De la gente viva. Hoy estamos todos vivos y dentro de... No, es como casi 200 es como vivimos. ¿Cuánto vivimos? No, vamos a... O sea, mi intento de cálculo es... Sí. De todos los que estamos vivos ahora, ¿cuándo vamos a estar todos muertos? Ah. Dentro de 120 años. Y 120. Claro. Un poco más. Sí. Buen cálculo. Pero yo no igual, yo voy a vivir por siempre. ¿Por siempre? Sí, voy a hacer que toda mi inteligencia y toda mi conciencia la pasen a un pendrive y ese pendrive lo conecten a... ¿Como la peli Lucy? Exactamente, como la peli Lucy Matsunama. ¿La viste? Sí, la vi. Ah. Pero Lucy no podía viajar por todas las eras y desarrollaba el 100% de su capacidad mental. Esa es Lucy. Yo no terminé de entender la película. Bueno, ok. Pero lo único que me quedó fue... Porque creo que lo que pasó fue que el final borró todo lo anterior. Ah, porque el final, es cierto, la meten en un pendrive. Se vuelve un pendrive. Tenés razón. ¿Quién pudiera caber en un pendrive? Y sí, en un MP4. Con pantalla. Para escuchar. Es un podcast continuo. Hace no mucho encontré mi aparatito de MP3. Same. Que tenía creo que 128 megas. 128 megas. Le caben 10 temas, 15 temas. No, tiene que caber más. Tiene que caber un poco más. Y me fijé, obviamente lo enchufé a ver si funcionaba o funcionaba. Y efectivamente tenía música adentro. Sí. Un cocoliche. Claro, porque tenía que hacer valer cada tema. Era tipo... Todo emo. Tenía que representar cada mood de mi día. Claro. Para poder sacar el jugo. Éramos más específicos. Éramos mucho más específicos porque teníamos poco para salir a la calle. O sea, es eso. Te tenía que durar lo suficiente. Claro. Y tenía que haber música para la tarto. Y te tenía que reciclar. Claro. Éramos más específicos. Eran épocas mejores. Eran hecho... Eran otras. A ver, las canciones antes vos tenías que comprar un CD. La tenías que elegir. Meterlo en la compu que no se te raye. Por Dios. Ripiarlo. Ripiar. Piratearlo. Pasarlo por el Nero Burning Rom. Y cuando a un amigo le decías, ponelo en el equipo. Y lo ponía en el equipo. Decía, ahora ponlo en la compu. No aparecen las canciones. Aparecen... Fotos y videos de chistosos. Tecnología, perra. Claro, un disco híbrido. Un enhanced CD. Que después los artistas empezaban a hacerlo en sus discos en serio. Porque a muchos les empezó a servir... Mirá la clase de historia, ¿eh? Sí, sí. Les empezó a servir poner... Antes la música venía en un CD que es como una especie de vinilo. Pero que solo se usa de un lado y el otro lado se imprime algo espantoso generalmente. Un diseño de una muy mala calidad. Y olían a sopa. ¿Olían a sopa? ¿What? La columna de CD virgen, olor a sopa. ¿Pueden decirme por qué olía a sopa un CD virgen? Se hacía con cubitos. No sé, con lo que es... Barrían de la fábrica de Nord. ¿Los hacían en el mismo lugar? Sí, para mí sí. Delicioso la sopa. Delicioso, una buena sopa. Porque, por ejemplo, cuando usted compraba, yo me compraba la torre de DVDs. Obvio, como uno hacía. Para hacer tipo... Me acuerdo que tenía la torre de los DVDs con el capítulo de Los Simpsons. Y se me hace por la boca. Bien, 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 bien. Ah, Dios. La piratería. Es que fue una época tan linda la piratería. Fue hermoso. ¿Quién no le pidió al loco ese que andaba en bici con la mochila llena de DVDs y que te daba un Excel tremendo con todo? Esto es lo que hay. ¿Qué querés? ¿YouTube en vivo en Verona? Pero eso no es oficial. Lo tengo, ¿verdad? Sí. Todos los en vivo de los redondos, todos los tengo. En alta calidad, maestro. Lo que antes en ese momento era de alta calidad. 144p. Con suerte. Era como... VGA. Era para un reloj. Era un reloj que se veía bien. Sí. En un Apple Watch. Sí, sí, sí. Estaba la torre esa y yo también me acuerdo que era eso. Cuando descubrimos que podíamos hacer nuestra propia música, era como soy Virgin Records. ¿Hiciste tu nueva música? No sé si mi propia música, pero armaba como los mezcladitos. Ah, claro. Ya los armaba con los cassettes. O sea, era mucho más complicado, claro. Hacerlo con la radio, sacarle las publicidades, que no te hablen en el medio. Y esto era como la evolución. Qué broma cuando hablaban arriba de las canciones. Y ahora no paramos de hacerlo. Es más, buscamos hacerlo también. Exacto. Porque no hay que... Le agrego un saborcito. Pero en esa época, nada, te arruinaba el mezcladito que hacías en el cassette. No puedo ni pronunciar. Y vas a decir, como que pasé por todos los formatos antes de llegar a cassette. Me quiero acordar una canción que me acuerdo un fin de semana. Hubo un fin de semana que mi familia se fue al río. No sé, estaba buenísimo para ir al río. Yo estaba empecinado en que pasen esas canciones de radio. Y la quería grabar. Y no la pasaron. Y te quedaste sola. O sea, no fuiste al río. Creo que era un tema de Tom Jones. Tenemos Sex Bomb. No. Tenemos Burning Down the House, versión de Tom Jones. No. Era de ese disco con versiones. Era de ese disco. Que creo que es con Grace Jones, puede ser. ¿Me pueden pasar ese tema? ¿Me pueden poner esa canción? Vamos a tratar de san. ¿Me acabo de acordar? Sanemos el trauma de no sé qué tendrías, qué edad tendrías. Ay, joder. 11, 12. 12, sí. ¿Qué hace un nene de 12 años esperando que pase un tema de Tom Jones? ¿Cuándo saldrá Tom Jones, madre? Toda mi familia en el río y yo tipo... ¿Por qué a un nene le gustaría Tom Jones? Aparte, ni siquiera es de nuestra época. Es un temazo encima. Es un temazo. Ahora quiero saber. Ya te digo cómo se llama. Tiene que ser Sex Bomb. No, no, no. Porque es con Grace Jones, creo. O con alguien, así. A ver, Tom Jones. ¿Serán parientes? No, no creo. No creo. Tom Jones y Grace Jones. Es un apellido bastante común. No, es con alguien, pero no es. Ah, Heather Small se llama. Y se llama You Need Love Like I Do. ¿Ubcas? Me está sorprendiendo. Son fiestones ese tema. Claro. Pero bueno, bueno. Son canciones que yo esperé y jamás llegaron a mí. Ahora me acordé que existe y gracias a internet. Qué bien. Bueno, así me quedaron un montón de incógnitas y resueltas. De cosas que vi alguna vez y que me acuerdo nada y poco. Me acuerdo de la sensación y por ahí la buscabas en la radio. Una canción que daba vuelta en la radio y nunca más, nunca más. Había una que me encantaba que decía, y la busqué, y decía I feel lonely, alone, 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 lonely. Ahí me suena. You're the one that only makes me feel so blue. Yo no me puedo acordar los nombres de la gente que conozco. O sea, no me... Dudo de todos los nombres de todos. Pero me acuerdo de esa canción que yo debía tener también 10 años cuando salió. Y el videoclip era un chabón que limpiaba ventanas. Mirá, ¿te acordás del video? Sí. ¿What? Mi mente funciona de manera muy misteriosa. Qué bueno. Me interesa, ¿sabés qué me interesa? Que nos cuenten joyas perdidas. ¿Joyas perdidas? Joyas perdidas, tesoros. Esas cosas que nunca encontraron y por ahí las escuchamos y decimos es tal cosa. Es eso, 11. Y le sacamos el peso. 11, 25, 80, 93, 60. Estás en tu casa, estás en un auto, estás en un bondi de larga distancia, estás en un bote. ¿De qué estás huyendo? O quién está huyendo de ti. ¿Qué querés dejar atrás? ¿Somos la música de persecución nosotros? ¿De las personas en este momento que están huyendo? Claro. Espero que sí. Puedes sacar ese programa, están hablando arriba de nuestro. Yo tengo que decirte muy claramente lo que está pasando ahora en este momento, en este auto, por favor, tenemos que acelerar porque tenemos que llegar a alcanzar ese... O estás cruzando la frontera y tenés que ir muy calladito y nos tienen a nosotros al palo, escuchándonos. Impráctico. Muy impráctico. ¿Cruzaste la frontera en auto alguna vez? No. ¿Vos sí? Están a BC1, sí, oigo, por supuesto. ¿Hace dónde? Yo en Mula, a Chile. ¿A Chile? A Chile en Mula lo crucé. ¿En serio? No, en auto, en auto sí. Ah, ok. Es hermoso. ¿En serio? Y te da miedo también. Porque es mucho huy, huy, huy. Y sí, porque vas un camino de montaña. Claro. Hoy, 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 va, hoy no. Esta semana, esta semana se me pasó rápido como un día. Siento que ayer estuvimos acá. ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Fue ayer? No, pero a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, que tenemos el mismo gusano cerebral que nos está comiendo, lentamente comiendo todas las partes que recuerdan y manejan el tiempo. Ay, la cuantumanía. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas preparadas para este programa, ¿eh? Sí. Un montón de cosas. Demasiadas, tal vez. Tenemos noticias, vamos a hablar de películas. No spoilemos. ¿No? No spoilemos. Vamos a mentir también. Ok. Vamos a ver unas recetas. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar en vivo. Vamos a cocinar hoy una sopa de Cidivirgen. Vamos a aprender la diferencia entre centímetros y pulgadas, para todos los que tenían esas dudas. ¿No es dos centímetros y pico una pulgada? Ay, lo spoileaste. Eso era un bloque en tiro. No, ahora que hacemos media hora. No, no. No, no. El doggy afuera. El doggy afuera. Qué lindo programa tenemos hoy, sí. Sí, voy saliendo. La verdad, estoy ansioso por todo lo que tenemos preparado. Espero les guste. Porque estamos trabajando. Es que estamos energizados. Yo me siento como un caniche en anfetaminas. Porque entró realmente el frío. A mí el clima me cambia mucho. Y abrí la ventana y entró frío por fin después de, bueno, acá en Capital. Me revitaliza. Acá hubo un alivio. En el resto del país no sé cómo viene la movida. Te diría que no tan bien. ¿Te sentís un poco slime? Que dependiendo de la temperatura estás tipo como... Sí. 100%. 100%. Sí, 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 sí. A mí me afecta... Para mí hablar del clima no es un tema banal. Y te dicen, ay, ¿qué? Estás hablando del clima. Estoy hablando de lo que rige los cielos y la tierra. No es banal. Ok. Para mí es muy importante el clima. Y me cambia el humor. Completamente. Entonces hoy estoy de buen humor. Me siento fresca. ¿Same? ¿Sí? Sí, sí, sí. Banco mucho... Te ves fresco. Para mí los 20 grados son... Hay que fijar tweet. Fijar tweet. Fijar tweet del clima. No sé cómo. Sí quiero que... Ya que estamos todos medio en la del clima, porque el clima nos rige de alguna forma o no. Porque no vas a salir siempre vestido igual dependiendo del clima. Es la presión aparte. Afecta nuestra presión. Sí, no solamente cuánto calor hace o no. Es un montón de cosas. ¿Podríamos hacer una aplicación para timbear el clima? Sí. Es una idea millonaria. Padre. Siento que sí. ¿Cómo hacemos para hacer copyright de esto? Ya mismo, porque va a venir un alien. Si está dicho acá, es nuestro. Ok, perfecto. Listo. Es una aplicación para timbear, o sea, para uno decir qué temperatura va a bajar, va a subir y con eso ganar plata. Y después volverlo a invertir. Claro. Si la pegás, ganás. Refrescante o no. Excelente. ¿Viste alguna vez Shark Tank? Sí. Me encanta Shark Tank. Ay, me encanta. Es un programa de televisión de la cadena Sony Networks, television, que ya se hizo en varios países. No sé si se hizo acá, creo que no. No. ¿El tanque de los tiburones se llamará? En México. Ok. No, Shark Tank México. Ah, listo. Sí, sí, sí. La marca. Y lo que hacen básicamente es alguien, un emprendedor, va frente a cuatro o cinco multimillonarios, supongo yo, sí. Sí. Y les dice, mira, esta es mi idea, voy a venderles pochoclo dorado. Y dicen, ah, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tu pochoclo dorado debería ser para que yo invierta? ¿Qué tiene tu pochoclo que me haría a mí invertir? Y vos tenés que convencer a esta gente que sabe de guita. Son tiburones. Hay gente que la tiene clara y presenta cosas muy copadas y hay gente que cae con unas ideas que decís, chica, ¿qué dice? No. Se necesita eso para mí, los agregan para darle un poquito de sabor. Llaman a un primo de alguien de ahí. Venía a presentar esta cosa más o menos a Falopa. Sí, sí, como separadores de libros. Ya existen. ¿Por qué tu separador del libro debería? Para marcar la hoja. Bueno, sí, pero ¿qué tiene de diferente? Este se come. Para ahí. ¿Se come? Y cuando terminás el libro te lo comes. Claro. Hay un par de esas ideas y hay un par de ideas increíbles. A mí me encantó uno que había hecho, viste, después de las inundaciones de Nuevo Orleans. Sí. Había hecho como una especie de pala que te lo ponías en el brazo y era como, quedabas medio como un transformer. Y él había estado en las inundaciones y entonces se dio cuenta que era muy difícil sacar el agua y a la vez sacar tierra, entonces armó como una pala que saca agua y tierra al mismo tiempo y que podía salvar un montón de vidas. Eso es un proyecto para Shark Tank. Y los jueces lloraban y él lloró y yo lloré. Fue un momento muy emocionante de la tele. Tenían eso también. Banco. ¿Por qué no? Le vamos a proponer la app. ¿Podemos proponer la app del Clima Timba? Sí, tendría que tener un nombre bien copado. Tiene que tener un buen nombre. ¿Climba? ¿Climba? ¿El Climba? ¿La Climba? Climba me gusta. Si no tiene que ser Clima Timba. Climba. No puedo. Hasta ahí llegué. Climba está bien. Climba está bastante bien. Sí. ¿Qué les parece la idea? Fracaso total. ¿Qué opinan los tiburones? ¿Qué opinan los tiburones? Creo que no es necesario la gente. Son muy malos aparte. Son picantes. Pero está bien. Porque hay gente que viene convencida de lo que tiene es un productazo y es una basura. Es una cochinada. Quizás les falta un golpe de horno. Quizás sea la idea. O no es tan necesaria como creen. O están los que vienen con ya un negocio bastante bien armado, pero que quieren más plata para hacerlo, no sé, nacional. Y que sea no solo para su zona. No sé, es como para que llegue a todos lados. Claro, por supuesto. No, para mí lo que pasa ahí también es que mucha gente viene tan convencida de que su producto es lo más. Que buscan contagiar eso, pero si yo no estoy adentro no la voy a sentir. No. No. Así se empieza. Esta semana ha sido una gran semana, a pesar de breve para nosotros. Hemos hecho un montón de cosas. Se las contaremos el día de hoy en este programa que se llama Yarau. Dura más o menos dos horas. Le quedan más o menos una hora y media. Impresionante. Y así es como arrancamos, por supuesto. Vamos a una canción para poder descontracturar. Tienen ahora en la tanda. Si estás en YouTube vas a poder adivinar. Participas por nada, ¿eh? O porque escuchemos tus ideas y tal vez invirtamos en ellas. Porque esto es Yarau. ¿Votás? ¿Quién elige esta canción entre los dos? As I walked along the supposed golden path, I was confronted by a mysterious specter. He pointed to the graveyard over on yonder hill. I paused in cosmic reflection, confused and wondering of how I came to die. I was confused. For if I was dead, how and why did I die? But I composed myself and decided I should face it. But I stood paralyzed on the supposed golden path, and I was confronted by a powerful demon force. And he said he was the devil, and when he spoke, his words flowed like glowing lava from the mouth of a volcano. And I said, help me, Lord. I found myself in some kind of hell, but I did not believe in a heaven and hell, world in opposites kind of reality. And I gained control of myself, and I decided to press on. And as I walked along the supposed golden path, I was trembling with fear. Oh, the lions and wizards yet to come are seen in the distance. Silver mountains rising high in the clouds, and a voice from above did whisper some shining answer from the moon. My head washésitez from under the�� is stuck to the light according to the moon. Please forgive me. I never meant to hurt you ¡Gracias! 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 www.gba.gob.ar y conoce todo lo que estamos haciendo para defender los derechos de las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Marolio, le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Si sos titular de la Asignación Universal por Hija o Hijo, recordá que debes presentar la libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad antes que termine el año. Encontrá más info en anses.gov.ar Anses, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Sándwiches Cultura Cram, Cram, Cram Cram, Cram Sándwiches Cultura Cram Cram Deli, Avenida Corriente 5008 Villa Crespo Info en tiempo real Opiniones para comprender Análisis para reflexionar Un portal Eldestrapeweb.com Sigamos haciendo historia Ella trabajará en el polo tecnológico de La Matanza. Pero pará, ¿cómo llegó hasta acá? Llegó porque pasó por aulas digitales, porque recibió libros, una notebook y un kit de robótica. Conoce más en nuestro Instagram, marroba municipio de La Matanza. La Matanza siempre está avanzando. La Matanza, corazón de la provincia. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0800 10 222 2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de descripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400. No fue campaña del miedo. Fue la verdad. Y nosotros te la contamos. Entrá al Destape y sumate. ildestapeweb.com El Destape. El Destape. En la radio de política y de humor. ¿Entender? Me arruga la ropa. Seguimos en Sharao. Para toda la vida. Como un tatuaje. ¿Tienes tatuajes? No. ¿Pero tenés noticias para compartirle a la gente el día de hoy? Sí, claro que sí. Tenemos unas noticias que nos interesaron de esta semana. ¿Serán noticias? No sé. Es un montón decirle noticias, ¿no? Hay data. Cosas. Exacto. Cosas. ¿Por qué nos tiramos a menos, viejos? Son noticias también. Sí, pero a veces las noticias tampoco son, tipo, wow. Ok, no van a salir informados. Ese es el punto. O un poco, sí. Pero tienen algo para romper el hielo. La próxima vez que se junten con alguien. Un picayelo. ¿Vos te juntás con alguien que tenga un picayelo alguna vez? Que es un picayelo, exactamente. Yo ando a veces con el cuchillo de pan, se lo saben. Ando con el cuchillo de pan en la mochila. ¿Por si hay un pan que necesita ser rebanado en estado salvaje? ¿Vos no te imaginás lo agradecida que puede estar una persona si de repente dices, mirá lo que es este pan con la cáscara toda dura, esta masa madre? Si solo alguien. Y de repente vos decís, ja, ja, ja. Y lo sacás todo lleno de sangre. Dicen, no voy. Ah, no importa. Y le cortás un brazo a la persona. No, mentira. ¿Qué tal te caen las ratas? Amo las ratas. ¿A ustedes? Amo las ratas. Las ratas del animal, no las ratas como el soplón de los soplones. A los soplones los odio. ¿Por qué se les dice ratas con lo noble que es la rata del animal? No sé, son esas maldades. Ese bello roedor. Es un bello roedor. Es un bello roedor, por supuesto. Amen a las ratas, chicos, ámelas. Por ejemplo, ratatouille. Sin ratatouille no existiría el guiso de lentejas. Por ejemplo. La rata de la película, ¿la viste? Sí. Tiene un paseo en Disney. ¿Vos qué tenés? Hay un paseo en Disney. No tengo nada. De ratatouille. ¿Y qué comprende? Es un guiso de lentejas gigante donde vos te metés y podés comer así. Salís oliendo a chorizo. Salís oliendo a Cid Virgen. De hecho, Cid Virgen es de hecho. Claro. Hay que encontrarles un lugar después. Splinter. Si sos de una generación un poquito más atrás, Splinter, el maestro de las tortugas ninja. Maestro Splinter. ¿Qué sería de las tortugas ninja sin Splinter? Claro. Cuatro tortugas confundidas con excremento flotando en las cloacas de Nueva York. Porque es lo que es una tortuga flotando en una cloaca. Sí. Pero les enseñó karate. Cuidado esas cacas. No, son tortugas. Sí. ¿Qué hacían los tortugas? Pero son mutantes y son adolescentes. ¿Sabés de dónde viene la historia de las tortugas ninja, no? Atentos a esto, ¿eh? Un padre le arroja las tortugas fenecidas a su hijo por el inodoro. El hijo ve esta situación y el padre le dice, no, pero se fueron a hacer ninjas. ¿No me crees? Hacés muy bien porque lo acabo de meter. Ok. Pero tengo una historia más para que quieras a las ratas. No confundir ratas con ratones. Son diferentes. Ok, ratón, tenés a Mickey, a los motorratones de Marte, a Pinky y Cerebro. ¿Pinky y Cerebro no son ratas? Son ratones. Son ratones. Tuve que investigar. Dios mío. Tuve que investigar. Mi vida es una mentira. Estuve tres días investigando y eran ratones de laboratorio. Increíble. Claro, son ratones de laboratorio. Son ratones de laboratorio. Ok, ok, ok. Ratas. Sí, sí, sí. En breve vamos a pasar una data acá respecto a las ratas. Pero ya se los voy a contar. Lo que vamos a contar primero es que si todavía estás ahí y que no sabes si querer o no a las ratas, en Turquía hubo un terremoto. Estamos todos enterados, vivimos en el mismo planeta. Sí. Si no lo sabes, hubo un terremoto en Turquía y utilizaron unas ratas para ayudar a la gente porque, claro, son chiquitas, son escurrisas, están entrenadas y tienen una mochilita. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Mándan a las ratitas con la mochi. Ay, Jesús. Ahí a ayudar a rescatar a la gente. Y mira la roja. Mira el tamaño de esa rata también, ¿no? Es como un perro chiquito. Es como un perro chiquito. ¿Campaña por hacer que las ratas sean los nuevos perros? 100%. Rata, el nuevo perro. Ese es el titular. Sí. Viven bastante menos igual. ¿Sí? Viven como dos años, tres años las ratas. Y pero como no las quieren tanto, quizás tampoco se encariñan tanto. No te llegas a encariñar tanto como con un perro más el tamaño. Sí. O sea que no te interesa. No, ¿cómo no te vas a encariñar? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es esa ratita? Si no están viéndonos en YouTube, estamos viendo a una rata con una mochila digna de una película. Increíble. Digna de una película. Esto va a ser una película. Esto va a ser la nueva James Cameron. Para mí. Mirá. Mirála. Muy buena la ratita con la mochi ahí diciendo, ¿a quién tengo que ir a salvar? ¿Y cómo? ¿Cuál es el...? ¿Qué hace cuando ve a la persona? Porque escombros no puede mover. No. ¿Qué hace? ¿Te avisa cómo? Claro. Le dan tipo una ouija y te dice dónde está ubicada letra por letra. Ubica a la gente porque la llevan con una camarita. Es una camarita. Ah, la llevan con una camarita. Claro. Entonces la rata está mostrando, por supuesto, señales de vida de personas que están atrapadas debajo de los escombros. Excelente. Las amo más ahora. Aguante las ratas, maestro. ¡No, a mí su orejita! Aguante las ratas. Son las palomas sin alas. Sí. ¿Por qué se dice? No se parecen en nada. Es como... Porque son propias de... Por plaga, claro. ¿Plaga? Sí, sí. Así dicen. ¿Y nosotros qué somos? ¿Y si no son plaga? No, sí. No sé. No sé. ¿Y qué son los continentes si no islas grandotas? Son islas. Y si lo pensás muy macro, están también flotando en el agua. Bueno, no flotan, lo de asoman. Asoman. ¿Cómo cuando estás en la bañera? Sí, para mí no asoman, no es que van tipo... Pero es como cuando estás en la bañera, es la rodilla que sale para afuera. No es que es una rodilla flotando. No. A menos que... Para las islas tampoco. Lleves a tus tortugas a la bañera. Y entonces... Pueden estar flotando. Ahí sí. Claro. Sí. De ahí debe venir el mito de que está sostenido el planeta por unas tortugas. El mito... El mito. ¿Re qué son los terraplanistas? Es un mito. ¿Se llamaba Pangea la formación de la Tierra antes de que se separen los continentes? Cuando estaba todo juntado. ¿Tiene sentido esto que estamos...? ¿Tiene sentido? ¿De repente soy muy ignorante? Que fuera una masa de... Pensé lo siguiente. Si no están flotando y se separan, es como... ¿Viste? Las piñas. No la naná. Las piñas. La que es la cosa seca. La de Navidad. Sí, la cosa seca. Que es que se separa... Claro. Para abrirse se separa. Sí. Pero se agranda. Sí. ¿El planeta se agrandó? No, me parece que simplemente como que se quebró como cuando dejas una galletita en leche y después se hace... Se abre. Deberíamos investigar un poquito más. Deberíamos investigar antes de hablar. Sí, sí, sí. ¿Más no? No. No, señor. ¿Qué? Tenemos unas peladas. Vamos a hablar de películas, por supuesto, también. Porque no todo es ratas en la vida. Aunque... Desafortunadamente. Desafortunadamente no es todo ratas en la vida. Entonces es ratas rescatistas. ¿Las banco o no? Aguante las ratas. ¿Se pueden entrenar? Ya está. ¿Qué más querés? Con cariño, mimitos y mochilitas. Ay, mi vida. Bueno, ratas. ¿Qué tenemos de películas? ¿Se viene un peliculardo ahí? ¿De los backrooms? Se viene un peliculardo de los backrooms que si no saben lo que es... No sé si va a ser un peliculardo, pero está en preparación una película de los backrooms. ¿Qué son los backrooms? ¿Qué es? Se iba a preguntar. Es una especie de obsesión de internet, lo que se conoce como una creepypasta. Ah, ¿esto es una creepypasta? Esto es una... Porque también, si tenían la duda de que es una creepypasta y no los dejaba dormir, una creepypasta es una especie de mito urbano, lo que para nosotros era como una leyenda urbana, solo que en vez de ser Vox Populi, que te lo contaba un primo más grande y decía eso y encontró una rosa que decía... ¿Te acuerdas de que era espantosa? Bariloche. La de Bariloche. Sí. En vez de eso, lo que se pasa es que se nace en internet y se esparce por internet. De ahí viene el pasta por copypaste, creepypasta, copypasta, pasta. Y creepy porque son generalmente leyendas que tienen un condimento de miedito. Quickie. Quickiepasta. Quickiepasta. Quickiecopias. Quickiepasta me da más a Maruchan, que se hace rápido. Sí, y también es como huelen los CDs, de nuevo, para atar todas las oloras a Maruchan. Por supuesto. Entonces, es una creepypasta, o sea, una leyenda urbana que se esparció por internet de que si uno en ciertos lugares de nuestra realidad como que cae fuera de esa realidad, usan un término que se usa en gaming, que es si no cropeás, o sea, como que salís del juego. Fuera del mapa. Claro, te salís del mapa o caes en un nivel que no está armado, como una especie de glitch del juego. Claro. Eso puede pasar en la realidad y te caes de la realidad y terminas en los backrooms, o las habitaciones de atrás. ¿What? ¿Sí? Que son unas especies de... Ah, eso es backroom. Backroom. Ok. Son unas especies de como habitaciones eternas que siguen y andan por un lugar, por el... O sea, son como eternas, simplemente habitaciones eternas. Como cuando entras a una oficina antes de ser habitada como oficina, que es como un piso entero lleno de ventanas y nada más. Exacto. Y de ahí viene también el concepto de... Este, si quieren, pueden adelantarlo un poquito para que vean las backrooms posta, pero esto tiene mucho que ver lo que estamos viendo. Pero para cerrar el concepto son además espacios liminales, que son como una obsesión que yo pensé que tenía solo yo, pero lo tiene todo internet. Como decía Matzo, son espacios que estaban hechos para ser habitados y cuando uno los ve vacíos generan una inquietud. Por ejemplo, una oficina vacía, un hospital vacío, una especie de incomodidad que no sé, no sabés decir por qué. Acá falta algo. Acá falta algo. Esto lo conozco, pero a la vez no lo conozco. Estos son los backrooms. Es lo que pasa, es la sensación que uno tiene cuando ve... ¿Vos viste a la niñera? Sí. ¿Cómo puedo? ¿El episodio en el que vuelven y está la casa desvalijada? Bueno, podría ser. Porque la sensación es como un... Es parecido a eso. Es una extrañeza, una cosa inquietante y además resulta que según la creepypasta, estos backrooms tienen entidades que viven ahí adentro y que te quieren matar. ¿Por qué todo me quiere matar? Y porque señor... ¡Bata! Porque es otra realidad. Ya me voy a morir. Es como una cosa lynchiana, ¿entendés? Es como que te fuiste a otro lado y es todo peligroso para nosotros. Cuestión que los backrooms como concepto se expandió por internet, la gente empezó a postear sus propias teorías, se armaron niveles, cada uno es un nivel diferente como si fuera un videojuego que tenés que ir pasando. Sí. Y esta fascinación con estos espacios liminales terminó dando frutos porque A24, que es la distribuidora o como decir el sello, ¿no? Productora del cine. Productora de cine. Sí. Decidió convocar a Kane Parsons o Kane Pixels en YouTube, que estamos viendo el footage en este momento, es lo que estamos viendo. Que es un pibe de 17 años que todo lo que están viendo en este video lo hizo él. Wow. Modeló los backrooms, filmó todo y este pibito se metió en este concepto y publicó 16 videos. 16 videos de los backrooms. Lugares, uh, ok. Todo lo hace él, es medio un genio, diría yo. ¿Esto es 3D esto que estamos viendo? Esto es 3D, está todo modelado. Y después tiene partes en las que actúa y lo extendió, como que extendió mucho el mundo. Generó un universo en torno a eso. Totalmente. Entonces, esto llamó la atención de los de A24 y están empezando a producir una película de los backrooms con él. A24, por si no saben, ¿por qué es importante esto? Porque tiene la visión. No va a ser una... Creo yo que tiene chances de no ser una falopeada. No es de Asylum, de quienes hablábamos el otro día. Asylum, por ejemplo. Los que siguen en Titanic 2. Claro. Bien podría ser. Bien podría caer en algo, porque es una creepypasta. Es una cosa que no sé qué tanto sustento tiene para película, ¿me entienden? Pasa, me parece que pasa lo siguiente. Los de Asylum, que es la productora que hace Megalodon. Transformers era... Transmorphers. 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 Titanic 3. El Tesoro Da Vinci. Titanic 2. Sin haber hecho una Titanic 1. Claro. Ellos apuntan a hacer versiones muy mersas, muy chotas, de cosas que son como más... Son producciones. Son grandes producciones. En cambio, esto es de una cosa chiquita, un mito, una leyenda también. Tal cual. Como fue en su momento el proyecto Blair Witch. Como fue el... Tiene el espíritu del proyecto Blair Witch. Por eso creo que... Lo-fi. Están... Sí. También en su momento otra creepypasta conocida es Slenderman, donde se intentó... O sea, nace en internet Slenderman, esta especie de... Era como un... Un flaquito. O el flaquito, como lo hicimos acá nosotros. El cofla. Ahí viene el flaquito. Un flaquito que Vinci te mataba. Se trató de hacer una película, un videojuego, fracasó todo, así que esperemos que esto no fracase teniendo a sus espaldas a A24. Para que tengan una idea de más o menos... Hicieron un par de... Hicieron un par de pelis. Por ejemplo... Everything Everywhere of the Once. La última que salió es esa. El Faro. Por ejemplo, esa película en blanco y negro con Willem Dafoe, que está buenísima. Hacen cosas como muy independientes. Bueno, Midsommar. Ah, Hereditary. Amy. Ah, el documental de Mi Winehouse. De Mi Winehouse. Lo que hicieron ellos. ¿Ustedes lo que? Lo que no la vi. Lo que es una película con Tom Hardy. Pausa para apreciar la imagen de Tom Hardy en sus cerebros. Gran hombre. Si no lo tienen, carguen esa imagen en su cabeza. Sí. Porque es un gran hombre. Es el de... Para mí es Mad Max. Mad Max. Claro. Para mí es Tom Hardy más. Y hace de Bane en una de las de Batman. En Batman. Sí, el Bane que habla como muy italiano. Habla más o menos así. Batman. Tom Hardy en esta película se llama Loque. L-O-C-K-E. Está en toda la película él en el auto. Solo él en un auto. Hablando por teléfono. Sí. Por hermanos libres del auto. Sí. Y es eso. Claro. Y la tensión y todas las situaciones que se generan es a partir de las conversaciones que él está teniendo por teléfono en todo ese viaje que va haciendo. Sí, señor. Espectacular. A mí me encantó esa película realmente. Muy chiquita, pero muy buena. Total. Me parece que va a ir bien. Y lo loco es que este pibe realmente, el que está colaborando a este nuevo director, por lo menos, tiene 17 años el nenito. Así que son medio veces esos prodigios. Qué barba. ¿Yo qué estaba haciendo a los 17 años? Yo no estaba haciendo nada. Yo no sabía ni cómo me llamaba. Yo no había entrado online a los 17 años. Yo no sabía ni cómo me llamaba. No, no, no se me había aprendido la conciencia. Estaba todavía en modo reposo. Eras un bebé. Sí. Eras un bebé. Perfecto. Me levantaba con un tubo. Bueno, hablando de backroom, ¿se sabe cuando sale esto o no? No, está. Está todavía muy en pre. Está simplemente como, hey chicos, estamos haciendo esto. Se vienen cositas. Dije que tal vez, dijeron. Sí. Dije que era una buena idea para hacer una película. Sí, sí, sí. No dije que iba a ponerme a hacer ahora la película. Sí, señor. Quizás tiraron la onda a ver qué dice la gente. Yo creo que va por ahí también, pero lo confirmaron. Bueno, hablando de películas y hablando de espacios liminales. Bueno, ¿ubicás el Reino Cuántico? Sí, claro. Bueno, el Reino Cuántico es el lugar en el que transcurre la mayor parte de Ant-Man Quantumania, que es la última película que sacó Marvel. En su intento desesperado de autodestruirse, supongo yo. ¿Qué están haciendo? Están chocándola peor que yo la primera vez que me metí en un jueguito, en un Daytona. Sí. Así. No les voy a spoilear nada de la película, porque estrenó hoy. Está estrenando en este preciso momento. Ay, no. Sí, probablemente estén los que les gusta tanto están hoy en el cine, seguramente, viéndola. Los que no, bueno, la verán en algún momento. Quizás sí les interesa seguir apostando a este Titanic que no para de chocar contra los Ice. Me da pena, porque el protagonista Paul Rudd, a mí me encanta Paul Rudd. Pero tenemos que dejar de perdonarle las películas malas a Paul Rudd. Pero Paul Rudd por ahí se quiere comprar una pile más grande y termina haciendo estas pelis de Marvel. En realidad todo se reduce a eso. Necesitaba una parrillita nueva, Paul Rudd. ¿Entendés? O pintar el ático. Porque si no, no se explica por qué elige este tipo de cosas. ¿Es su pachupeña? No. Hay un algo, siento que está hecho con la misma plastilina de alguna forma. No, 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 no. Para mí no, no. Paul Rudd es como, primero que nada tiene la, para mí tiene el elixir, toma sangre de unicornio. Se mantiene siempre joven. Sí, sí. Es un tipo de, ¿cuánto tiene Paul Rudd? ¿50 y pico? Sí, más o menos, pero parece de nuestra edad. Padre santo, sí. O menos. Sí, o menos. Y andás a ver, Paul Rudd para mí es de las personas que te alquila un departamento. O sea, él está alquilando tu departamento. Sí. Y vos le decís, Paul Rudd, me debes 12 meses ya. Y él te dice... Ay, se me repasó. Mildis. Ay, Paul Rudd. Paul Rudd, si no fueras tan apuesto y tan chistoso. Creo que ni siquiera está en apuesto, es muy simpático. Fue elegido el hombre más sexy por la revista Gente. No sé, alguna de esas. Realmente Gente no. Había que anotarse. Sí. Pero sí, pero entonces no está, no es ni chistosa. No. Ah. No, de hecho, está, mirá, mirá, te voy a decir lo siguiente. Estoy mirando. Está Bill Murray. Eh. Y lo odias. ¿Cómo te van a hacer odiar a Bill Murray? ¿Cómo vas a hacer que la gente no quiera a Bill Murray? ¿Cómo vas a hacer esa película? Bill Murray aburrido de existir, ¿no? Me imagino que es como su marca. Es un Bill Murray que dijo, hey, yo también quiero estar en el recibo. Sí. Es como su chichilo vial, Bill Murray. Está buscándole muchas parecidas. Quiero que hagamos eso. Hay que hacer la dirigida por Suar. Acá. Te puedo decir cosas que no la harían peor. Bueno. Sí. Difícil. Por eso. Ok. No la van a hacer peor si en el medio de la película todos los actores empiezan a hablar de que es una muy buena salida pasarse al cripto. Y empezar a hablar de criptomonedas. Y entre ellos empiezan a hablar de, che, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta Bitcoin, a mí me gusta Ethereum, que es un poquito más firme. Oh. Si tuviera esa conversación, no sería peor la película. Si la película fuera vertical, como un TikTok, o sea, vos vas al cine y tenés la película en el medio y dos cuadrados negros a los costados, tampoco sería peor. No estoy diciendo que es un peliculón. Ese es el tema. No es que es una película que es invencible. Claro. Ya está. Es una película que ya está. Ya tiró la chancleta a la peli. Fui con la vara muy baja y tendría que haber cavado un pocito y meter la vara en ese pocito. Y quizás ahí hubiese estado un poco a la altura. Si la película durara dos horas más de las dos horas que ya dura, tampoco sería peor. Ya de por sí es como, es medio insufrible. Y hay una cosa que noté que me encantaría, obviamente jamás va a saberse esto, pero ahí la sensación que hay en un momento de película es, están todos improvisando el guión. Como Michelle Pfeiffer dice, bueno, yo no les conté. ¿Qué pasa, Michelle Pfeiffer? ¿Qué, Michelle? No, les cuento después. La película está sucediendo ahora, Michelle Pfeiffer. ¿Podés contarnos? Porque necesito que avance la trama de esto. ¿Ok? No, bueno, es una cosa que pasó que les voy a contar más adelante. Sí. Es como la gente que escribe un mail y dice, no, perdón, me equivoqué. Lo que quería decir, ¡bórralo! ¡Es un mail! ¡Bórralo! El postdata en el mail. Es como que sos cronos, podés cambiar el tiempo, tenés el poder en tus dos manos. Sí. Si me dicen, ¿es buena como para ir a verla al cine? Existen varios niveles para mí. ¿Qué es? El primer nivel es ir a verla al cine. Sí. El segundo nivel es esperar a que salgan plataformas. Sí. El tercer nivel es esperar a que la den la tele. Y el cuarto nivel es que la den un fin de semana a la tarde doblada. Con publicidades. Está para esa. Ok. Yo creo que sí. Ant-Man, Quantumania. ¿Esto fue una publicidad? Tal vez. La peor forma de comentarla. No, realmente si vas con muy pocas expectativas, quizás te guste. Porque ya no existe decir los efectos. Eso está, está, chame la doble. Ya está. No, claro. Yo puedo hacer una película con efectos. ¿No viste los filtros que hay en Instagram ahora? Claro. No. Ni eso. Igual, ¿quién pone fichas en Ant-Man también, no? Sí. ¿Quién nos manda a bancar mucho una película sobre el hombre o hormiga? Sí. Y el mundo cuántico. Y la manía del mundo cuántico. Claro. Y hay una cosa que también le quiero criticar, ya que estamos. Sí, dale, dale con todo. Tomá, Marvel. Wow. Está cayendo en picada Marvel en este momento en la bolsa. Está subiendo DC. Las criaturas del mundo cuántico. Sí. En realidad están basadas en criaturas microscópicas. ¿Criaturas? Sería como decirte una célula y una cosa y una bacteria. Esas son las criaturas. Hay unas cosas cuánticas, como en Querida, en Cogía a los niños. Pero sin la hormiga. Hay, hay, bueno, sí. Bueno, la hormiga es sano. La hormiga es el hombre hormiga, por supuesto. Pero es como que da muchas vueltas sobre cosas, como diciendo, che, tiene que durar una hora más la peli. Claro. Bueno, les cuento después, dice Michel Fagas. Después de la otra mitad de la película, les cuento. Escriban un guión, la puta madre. Pero flaca, estuviste 30 años acá. Y bueno, les tengo un montón para contar, pero después les cuento. Así que nada, eso es un poco la historia de Ant-Man. Quantumania. Oye, soy fantástica. Quantumania, más bien, ¿cuánto más dura esta película? Lo único que me sorprendió muchísimo, las escenas por créditos no son fantásticas. Ay, ¿por qué te quedaste eso? Porque ya estoy ahí. ¿Por qué tenés esa...? ¿Por qué confías? ¿Por qué confías? Porque quizás los créditos es la parte más linda, porque el arte de los créditos es lindo. Ah, mirá. Eso está bien. Bueno. Estéticamente está ok. Ok. Está muy ok, no está guau. La primera escena por créditos está ok, la segunda escena por créditos está... Es que escena por créditos está... Es una verga. Que es un blooper, directamente. Es algo para preparar la próxima cochina película que vaya a hacer. Si van a ir, quédense. O sea, ya te comiste toda la peli y te comés el póster también. Tenía razón Martín Scorsese cuando dijo que era toda una cochinada. ¿Te acordás? Bueno, tampoco que Scorsese es infalible. Con sus cejotas. Digamos todo. Yo pensaba que yo defendía a Marvel. Dije, usted señor, usted señor. Bueno, son expresiones de arte, muy válidas todas. Siento que igual la peli... Marvel va a terminar haciendo pelis con una inteligencia artificial. Ya sospecho que está pasando. Yo diría. Hay mucho. Michelle Pfeiffer diciendo, te cuento después. Los guiones están hechos con chat GPT. Da para sospechar. ¿Estuviste jugando algo hablando de pasarla bien? Estuve jugando muchísimo. ¿What? Y de hecho lo único que quiero hacer ahora es volver y jugar. ¿Sos gamer? Soy gamer. Soy muy gamer. Pero soy un gamer. ¿Alta gamer? Alta gamer. Sí, trato, trato. Ey, trato. Porque la vida sigue a pesar de que uno sea gamer. Así me gusta. Así que estuve jugando un juego muy interesante que se llama Pentiment. Pentiment. ¿Préstame un pentimento? Que no hay borro a Pentiment. ¿Me prestas pentimento para juego? Pentiment. ¿En qué la juego? ¿Qué consola o qué? Solo estoy jugando en la computadora. Ok. Está para Xbox y está para Windows. Ok. Y me parece que ahí paramos de contar, ¿eh? Es una vaina de... Sí, para Xbox está. De Microsoft. Es del año pasado. Ok. De noviembre del 22, así que está bastante fresco. Bastante fresco. Ok. Y es... ¿Hindie? Es súper indie. Ok. Es súper independiente. Pentiment. Pentiment lo que tiene que parecer es un juego que está diseñado para mí. Directamente. Es for time. Directamente. O sea, realmente creo que ahora creo más que el mundo es una simulación. Porque si no es como... Todo es como Truman Show. ¿Se juega online? No, no se juega online. Es un juego de base, una aventura de texto. O sea, de los que tenés que leer y leer y leer. Nice. Es una historia detectiva, es que entonces tenés que resolver un crimen, tenés que investigar. ¿Tipo Carmen Sandiego? Hay parecidos con Carmen Sandiego en un punto. Pero todo el arte, todo lo que tiene que ver con el arte, está hecho replicando los manuscritos iluminados del medioevo. ¿Qué es un manuscrito iluminado? Las Biblias antes, en los bordes, se les hacía como unos dibujitos. Lo tienen que haber visto alguna vez. Chirimbolo. Porque se hizo bastante popular en internet. Se hacían como dibujitos o la primera letra de cada palabra tenía como un... Un firulete. Un firulete. Bueno, todo eso. Está hecho todo en esa forma. El problema transcurre en el medioevo, entre monasterios, artistas y cosas. Y sucede un crimen que lo tenés que ir resolviendo. Hasta ahora es un 10. No lo terminé, pero estoy fascinada con este juego. Y se puede acariciar al perrito y al gatito. Listo, esto es lo que necesitabas saber. ¿Hay un Twitter que te avisa eso? ¿Puede ser? Si no mal no recuerdo. Sí. Se llama You Can Pet The Dog o algo así. Es como podés acariciar al perro. Can You Pet The Dog se llama. Can You Pet The Dog. ¿Podés acariciar al perro? Arroba Can You Pet The Dog y te muestra juegos en los que vos podés pegarle una mimoseada a las mascotas o seres que aparezcan en un juego. ¿Nos tenemos ahí para ver alguna cosita? De Pentiment. A ver un poquito de Pentiment. Pentiment. Porque si no, no se entiende lo que estoy diciendo. Igual si nos están escuchando desde el confort. Un auto. De su auto. Sí, sí. O desde medio evo. Espero, espero que les haya transmitido mis palabras. Pero de por sí, digo, tiene un gran valor de artístico, de dirección de arte. Ah, mirá. Los soniditos son bellísimos. Mirá que lindo. Es muy bonito. Y ¿quién está ahí jugando? La Mona Jiménez. La Mona Jiménez. Fede Vareiro, Mona Jiménez. ¿Ven lo que le digo? Esos son los dibujitos. Que seguro alguna vez lo vieron en algún momento. Es lindo. Es muy lindo, pero además tiene una mecánica que está buenísimo. Como tiene un poquito de desarrollar tu propio personaje. Las decisiones que tomás influyen. Así que me imagino que tiene varios finales. No lo terminé todavía. ¿PC te dice cuánto te queda de porcentaje de juego o no? No. Ah. ¿PlayStation te dice? Sí. Ah, me agarré una ansiedad. Menos mal que no me dice. Sí, sí. Yo estuve jugando esto. ¿Vos estuviste jugando alguna vaina? Sí, yo estuve jugando al Hogwarts Legacy. Contame todo. Es el legado de Hogwarts. Hogwarts es el colegio al que van los Harry Potter y los amigos. Sí. Transcurre mucho tiempo antes para no tener que pagarle a nadie, a ninguno de los actores que están en Harry Potter para que no digan, ay, hay falta no sé quién. No. No estaba vivo. Transcurre unos años antes, unos buenos años, unos jugosos años antes en ese colegio de magos. Es un juego de mundo abierto. Yo había visto bastantes gameplays en YouTube, porque mientras iban anunciándolo y mostrando cosas, mostraban como de repente uno decía, bueno, subí 15 minutos de gameplay. Se veía increíble, yo también los vi. Y de repente era un tipo volando en escoba por todo el colegio y yendo a un bosque. Y dije, ¿qué es esto? Yendo. Me bajo el juego. Disponible hace nada. Salió el 10 de febrero. Creo que está para casi todas las consolas, menos para Switch, que va a estar, no sé, va a ser. No está para Windows. ¿Ah, tampoco? No. Mira, bueno. Va, bueno, ahora capaz que sí, capaz que me estoy equivocando, pero. Puede ser, no sé. En PlayStation por lo menos está. Sí. Se ve tremendo, pero tiene algo que yo no soy muy amigo de las cinemáticas, que es cuando vos no tenés que hacer nada más que mirar una conversación entre personajes del juego. Sí, la peli. Yo prefiero que charle mientras a mí me dejas hacer esto. La verdad es esa. Ir contra una pared y abrir un cofre. Santar, sí. TDAH. Full TDAH en el juego. A moverme. Claro. Estoy como, si me diera la chance de hacer así con la patita, haría eso con el personaje también. Pero bueno, no. Arranca con una cinemática. Sí. Listo. Ok. La veo. Porque bueno, capaz que acá se presenta. Bueno, termina la cinemática y arranca otra cinemática. ¿Caminás dos pasos, cinemática? No, ni siquiera. Ay. ¿Ves la segunda cinemática? Híjole. Ok. Bueno. Termina esa cinemática. Y hay otra cinemática más. Sigo, güey. Está bien. Me voy a la panadería, Hogwarts Legacy. ¿Sabes qué? Vuelvo en 15. ¿Vuelvo en 15? ¿Cuándo voy a...? ¿Compré un joystick? ¿Para qué? Vos hacé lo tuyo, Hogwarts Legacy. Vos juega tu partido. Y cada tanto te da como la opción de responder algo. Ay, Dios, no. Te cuentan un chorizo de cosas y te dicen, sí, claro, por supuesto. O la opción es, no me parece. Te pones, no me parece. Y el otro te dice, ¿seguro? No, sí, claro, por supuesto. ¿Para qué me haces elegir las opciones? ¿No poniste nada a jugar con Hugo? ¿No pensás que tendría que ya a esta altura de inteligencias artificiales y todo, tendría que directamente abrirse el micrófono y uno poder... Y que tengan un par de... Charlar. Que sea una inteligencia otro personaje. Entonces, ¿no sería una buena idea ir hacia el bosque prohibido? No. Como... Es como casi una peli. Bueno, cuestión que eventualmente me dice, bueno, ahora sí, podés jugar. Andá de acá hasta ahí. Bueno, voy hasta ahí y me topo con qué. Con una cinemática. Con una cinemática. Que la cinemática es un pedazo de película. Es una conversación, alguien te habla, te cuenta cosas que sin... Sabés, flaco, no me interesa nada. ¿Cuándo hiciste la magia? ¿Ya hiciste la magia? Arrancás con una varita que no sabés de dónde aparece y de repente después te dicen, no, tenés que ir a buscar tu varita. La escena de ir a buscar la varita, después de 300.000 cinemáticas que vas salteando, es la misma escena que sucede en la película de Harry Potter, que es, a ver, esta me parece que es. No, no es. Es un quilombo dentro de la tienda. Claro. Después, a ver, esta, esa tampoco es otro quilombo en la tienda. Y la tercera es tu varita, que tiene algo que detesto también, que es, primero, cuando me hicieron, pasé por la movida del sombrero que te pone tu casa. Sí, sombrero seleccionador. Yo igual vinculé mi cuenta de World Brothers Game, que ya tengo hace un millón de años, ya sé que soy Ravenclaw y aguante Ravenclaw, viejo. ¿Qué es esto? Es un programa de los Ravenclaw, está hecho por eso. ¿Eh? Shout out full Ravenclaw. De otro lado, no sé si saben. ¿Saben qué casas son del mundo mágico? Les chupa bastante un huevo, me encanta. Vamos a averiguarlo después, en alguna tanda vamos a sacarles. Todos van a tener casa hoy, antes de irse. Muy molestos. Me gusta porque eso, como un recorte, parece que estamos sorteando una casa. Es un cuestionario largo, son unas 100 preguntas más o menos, se quedan un ratito cuando terminamos y descubrimos de qué casas son cada una. Mi amor, ¿qué pasó que no llegaste hasta las 3 de la mañana anoche? Porque soy Hufflepuff, perdón, te traicioné. Perdón. Todo mal. Bueno, entonces ya eras Ravenclaw, viejo. Sí, pero te dije... ¿Salteaste el sombrero? No. No, cinemática. El sombrero te dice, hasta acariciar los gatos es una cinemática. ¿Podés creer eso? Hijo de puta. Deja que el muñeco se agache y le haga así al gatito y ya está. Dos gatos hay nada más, uno gris y uno naranja con un grosor. No es realista. Que ya los veo mal porque digo, estos deben ser, después se van a cambiar y van a ser una persona y yo estuve frameándolos todo el juego. Rarísimo. Tremendo animado. Claro. Claro. Sí. Bueno, cuestión que el sombrero te dice, me parece que vos sos Ravenclaw. Sí. ¿A vos también te parece? Te dice el juego. ¿Cómo a mí me...? Yo no tengo voz ni voto acá, maestro. ¿No viste cómo es mariconear? No es mágica esta mierda, ¿no? A ver, ¿qué se volvió...? ¿Qué pasaron en lavarropas y ya no piensas? ¿Era Waldorf esta escuela ahora? Que yo elijo todo, decido yo si tengo una buena nota o no, si aprobeo o no. Bueno, cuestión que te dice eso, yo le digo, no, sí, claro, quiero ser Ravenclaw, soy esto. Sí. Dice, bueno, Ravenclaw. Ay, sí, qué sorpresa, viejos. ¿Para qué? ¿Qué pasa si decís que no? Tipo... No, 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 te dice, ¿estás contento con esto? No, y te da a elegir. Seguro que no. ¿Y cuál querés ser, capo? ¿Cuándo volás? Ya volaste con la... Lo único importante de todo esto era volar en la escoba. El que... En un mundo abierto. Todavía no llegué a ese punto. Por Dios. Pero... Igual, convengamos esto. La gente que no quiere la casa que le toca, generalmente quiere ser Gryffindor. Es típico de Gryffindor ser eso. Típico de Gryffindor. Típico. Típico. Es más, es la gente que cuando le toca Slytherin, llora. Y sí, porque no saben apreciar lo que tienen. Para los que no saben de qué estamos hablando, se están perdiendo 20 años de cultura. Es como el nuevo Borges. Que no le gustan las personas trans, es la única diferencia con Borges. Claro. No sabíamos igual, ¿eh? Sí. Habría que hacer un... Un testeo. Con Borges. Un estudio de campo. Bueno, todavía no tengo... Ya tengo mi varita. Sí. No tengo la escoba para poder volar. La verdad tengo que ir corriendo, caminando hasta los diferentes lugares. Todo queda bastante... Bueno, ahí... Nada es mágico. O sea, todo lo que me estás diciendo es tu vida real. Es como tu aburrida vida real, pero en el cole. En un punto creí, dije, este juego es capaz de hacerme cursar las horas reales de las clases. Lo pensé, ¿eh? Dije... Lo que pasa es que creo que... Hay tanta cinemática que yo creo que voy a estar 7 años hasta que me reciba. Y recién voy a decir, bueno, ¿soy un mago? Esto entra en el parcial y... Es como, no, el tema 4. Tengo que leer un libro. Sí. Demasiado realista. O sea, hay que ponerle un límite a los mundos abiertos. Sí. Al realismo de los mundos abiertos. O dame la libertad automáticamente y después yo veo qué hago. No sé por qué no entendieron la básica de eso que en el Zelda Breath of the Wild, por ejemplo, Link, el personaje, se trepa a las montañas como si fuera una sopapa. Como si fuera un hombre sopapa. Y vos me decís, no es posible, no es posible, no importa. Pero me genera toda una experiencia gamer y cinematográfica de saber que yo veo esa montaña, subo a la montaña. No importa que no sea real. Acá es como, ¿por qué tiene que ser todo tan real y aburrido? Gracias, Rowling. Sí, sí, no sé qué está pasando. Yo les voy a ir contando cómo va la cosa. Voy a seguir jugándolo, por supuesto. Avisá, a ver si aprendés a lo jamora. Ah, y otra cosa. ¿Qué? Otra cosa. Los trucos. Los cosos de los movimientos. Yo dije, bueno, con toda la cantidad de motores que tiene este joystick del futuro, me imagino que me va a dejar hacer esto. No. Tenés que hacer como un dibujito, apretando botón. Para eso juguemos al primero que salió, al de la piedra filosofal, que era excelente. Era excelente. El que vas tipo, alohamora, alohamora. Defindo. ¿Sabés cuál te digo? Ese es excelente, viejo. Buenita. Bueno, y también, hablan tanto los personajes. Y la animación no es tan buena. Está dura. Es como medio duranga. Está todo superado. Están todos. Por el doctor Lotoki. Mucho. El profesor Lotoki. Es el profesor Lotoki que hace un golpe de mágica. Depensa contra las artes oscuras. Sí, sí, sí. No sé cuál será el flipendo. Ay, ¿te acordás del flipendo? Flipendo. Después fue canon eso. Me lo cuenta mi amigo Jonah Raven, que también es de Ravenclaw, porque yo me junto solamente con gente que es Ravenclaw. Obvio que los Ravenclaw nos juntamos con Ravenclaw. Monta el cuervito. Yo soy el cuervito. El cuervito. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. No estamos recomendando nada de lo que dijimos hasta ahora. Bueno, es el tuyo, sí. El Pentiment. Voy a recomendar yo. Porque tiene mucha más acción. Transcurre en un monasterio y tiene mucha más acción que esa cosa. Yo les cuento más adelante cómo sigue esto. Voy a tenerlos al día. Sarau tras Sarau, a menos que eventualmente me arte y pase finalmente a hacer lo que vengo prometiéndome hacer, que es jugar al Sekiro. ¿A Shakira? Es excelente. El DLC del Sekiro es Shakira. Jugás con Shakira. Le cortás la cabeza a Piqué. Sí. Has creado un nuevo perfume. Se está vendiendo muy bien. Ay, excelente. Perdón, necesito que vayamos a una tanda para poder soñar un rato con ese juego. ¿Puede ser? Gracias. ¿Estamos haciendo ya algo hasta las 12? Quedate. ¿Qué vas a hacer si no? Es jueves. ¡Gracias! 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 El derecho más importante es el derecho a... Derecho a la salud. A lugar. Derecho a los remedios y a la dignidad. ¡A jugar! Derecho a la igualdad. No nos olvidemos del derecho a aprender. Y también al desarrollo. Para mí, el derecho a la felicidad. Al futuro. En la provincia de Buenos Aires, todos los derechos son importantes. Por eso, estamos trabajando en todo esto y mucho más para seguir avanzando Derecho al Futuro. Entra en www.gba.gov.ar y entrate. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al Futuro. ¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes. Una experiencia única, donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfrutá de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en Acción. El Destape Radio. 107.3 El Destape Radio. Morón en obras. Seguimos mejorando los espacios públicos en todo el distrito. Está en marcha el arreglo y la renovación integral de Balvin, Juan Manuel de Rosas, Larralde, Los Incas, Agüero, Uruchet, Pasadores, La Carra, Osanam, Prudan, Ibadavia, La Bayonne. Con estas y muchas otras intervenciones, mejoramos la circulación y la seguridad. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Una radio. Compañera. El Destape Radio. Nuestra radio. Charau con papatritas. Un good show. Chau guau, chamangaleo. Ya, ya. Changanangamangaleo. 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 Changanangamangaleyo. Chamangaleo. Estamos haciendo ya A las 12 de la noche Si nos estás escuchando en vivo Y si es en diferido Hasta la hora que sea Más o menos Hasta dentro de 45 minutos Porque es así la cosa Así funciona Así funciona Y hay gente que estuvo Mandando audios Al 11 25 80 93 60 Podés hacerlo ahora Si lo mandás Te escuchamos Y ya damos un rato Respecto a ¿Qué? No sé Lo que vos digas No sé Lo cualquiera Porque este programa También lo haces vos Y tendrías que haber Preparado algo Y no preparaste nada Irresponsables Too bad for you Y bueno No vamos a llegar a nada ¿Qué dicen? A ver, a ver Hola ma Hola pa Hola Me desbloquearon Un recuerdo Volviendo de la primaria Pasamos por una fábrica Que estaban tirando Los floppy disks Pero los viejos Los grandes No sé Eran de 10 centímetros Tres cuartos Y los rompimos Y empezamos a jugar Tipo frisbee Y una joyita Que guardo Es un álbum Completo de Pokémon De las postales Que son como Eso Postales de cartón Algunas super Chetas Son da Brillosas Tengo ahí Tengo que mandar Algunas fotos Por favor Mándalo ya Mándalo urgente Y decís ¿A cuánto lo vendes? Lo cotizamos Lo quemamos Mercado Libre Hacemos tipo El precio de la historia El precio de la historia Qué decepcionante Ese lugar Cuando quise ir Y me dijeron Que en realidad Ellos graban Dos veces por año Y no están nunca Me está jodiendo Que no existe El depósito de Ricky Claro Lo que ves en la tele Lo graban En dos o tres días Y el resto Hay empleados de ellos Como Bizarrap Bizarrap en el local Atiende dos veces por año Claro También Reamplio Bizarrap ¿Qué no puede hacer ese hombre? Claro Por supuesto Se hace lo que no puede hacer Ponerse al sol sin gafas Ah, sí Dios lo bendiga igual Se protege Se protege Usa mi protector solar Y gafas Y gorrita Y gorrita Porque está muy jodido El calentamiento global Y nunca es un buen momento Para decirlo Pero también es un buen momento Para escuchar otro mensaje A vos Buenas noches Los estoy conociendo Y la verdad que Me despertaron Totalmente con La consigna Dos cosas Vivo en una planta baja A la calle Y es bastante delicado El tema de De la exposición Y le sumo a esto Que tuve Un vecino Que se me plantaba En la ventana Era medio psycho Eso Una situación medio fea Punto dos Me llamó muchísimo La atención Este tema De la Dislexia Direccional Me tocó Ser copiloto De una persona Que iba Manejando Su vehículo Y yo tenía que indicarle Bueno Doblamos en la siguiente A la derecha En la siguiente A la izquierda Y en la primera De cambio Que cuando fue verbal Dobló exactamente En dirección contraria Así que a partir De ese momento Tuve que empezar A guiarla Con las manos O sea Le decía A la derecha Mano a la derecha Y esa fue la forma En la que pudimos Llegar a destino Excelente Gracias Muchas gracias Muchas gracias O sea Me hace sentir La representación Es importante Lo decimos siempre Así que todos los disléxicos Direccionales Esa es la forma De guiarnos Para mí Siempre El lado que estoy diciendo Es la derecha Siempre O sea No hay Virtualmente No hay diferenciación Entre derecha Y izquierda Es más Si me decís Mi papá me decía esto Porque ya se dieron cuenta Es un buen recorte Eso acá Inclusión ya viejo Somos como la gente Que hace todo mal En realidad Porque no Es una cosa muy estúpida Para tener disléxica Pero muy importante Mi viejo Que ya lo notó de chica Que era como Andar a la derecha Y yo como Para el otro lado Como Zulander Que no puede girar Pero me dijo Me dijo así Mira hija Si una vez Se está quemando la casa Y vos estás en el techo Y yo te digo Saltá a la derecha Y vos saltás a la izquierda Y tipo Yo dije Ok Y mi mente Me quedó grabado Como yo tipo Tirándome de palito Con mi viejo O sea De un lado está De un lado está el fuego Y del otro lado no Y yo diciendo como Pero dijo derecha Al fuego Y muriendo Como quien tira Un palito pep Al fuego Y ese es mi gran miedo Y va a pasar Yo sé que va a pasar Mira En algún momento Va a haber que hacer un giro Va a haber que hacer algo rápido Y voy a ir para exactamente El lado contrario La dislexia No solamente de números y letras Sino que también De un montón de cosas más en la vida Se ve que no viejo Tire y empuje por ejemplo Ah bueno No me compliques la vida Hay que abolir eso Hay que abolir Y piensen en sus amigos Con dislexia direccional Y hagan como nuestra oyente E indique Tóquenle para la derecha Hacia donde Porque pobres No podemos No podemos señor Pasa que también Si vos vas de copiloto Por ejemplo Sí En vez de decirle Derecha o izquierda Que Tanta gente No la tiene tan clara Derecha o izquierda Me parece igual ¿En serio? Sí Bueno esta La de cuál es la derecha Y hacer el gesto Eso no Ah como si vos escribieras Estaba en la derecha Y yo hago Ah Tienes que hacer el gestito De pedir la cuenta Claro Sí como pedir la cuenta Y me vio entrayendo la cuenta Yo quería seguir comiendo Estoy en pancarrota Porque pago cuentas Pero solo no sé Cual es la derecha o la izquierda Pero si vas de copiloto Es más fácil decir Para acá o para allá Y pero no te está mirando Porque está así Pero si yo estoy a tu derecha Una soy yo Entonces Para vos o para mí Dobla para acá Dobla para allá ¿Listo? Sí ¡Bam! ¡Bam! Solucionaste mi vida Solucionaste la dislexia Ajá Y para lo del vecino creepy Siento que es una situación Que normalmente en una sitcom Pasaría y sería divina Pero en la vida real no No Lección aprendida No todo lo que ves en una sitcom Es gracioso No y si entran tus amigos En tu departamento A cualquier hora A decir un chiste Como en Friends O en Seinfeld Sí Cambia la cerradura Sí Porque esa gente no sabe Respetar un límite Sí A tres de la mañana Padre ¿Qué haces haciendo un chiste acá? Estar acá Porque te di la puerta abierta Claro Cierren con llave Cierren con llave Por favor Sí Es una gran solución Gracias por ese audio Nos encantó Un avión más Hola ma Hola pa Sí Hay dos programas falopa Que son mis pilares Que uno es Shark Tank Y el otro es Guerra de Container Toma trucho Pero mata taca Con Guerra de Container Me pasó una vez Guerra de Container Esto es rarísimo Yo vi Guerra de Container Hasta sentirme mal ¿Puedes creer eso? Sí Lo entiendo perfectamente Me dio ansiedad Me dio una ansiedad tan rara Que me sentí mal Como física Sí, sí, sí Lo entiendo Como no sé Como quien se toma un puñado De ansiolíticos O no sé Rarísimo Para darte ansiedad Los que dan ansiedad No los que la curan Cuando te lo tomás uno Te la cura Pero si tomás un montón Te da más Como la homeopatía ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Sí Pero me hizo totalmente mal Los dos programas Uno es Shark Tank El otro es Básicamente lo que hacen Es abrir Containers Me encanta Y la gente pone guita Por cuánto hay en el container Y de repente te enterás Que lo que hay adentro Puede haber A veces te hacen un Te abren un poquito la puerta Y así Y la cierran bien rápido Y puede haber Una momia egipcia Que sale un montón de plata Puede haber cartón mojado Tipo como Esto es un container Solo de cartón mojado Y lo pagás Ya lo pagaste Rey Lo pagaste O sea que parece que es mentira Sí Quiero sumar a tu ansiedad Está todo armado Está todo armado Sí, me di cuenta igual Porque cuando ya ves Veinte capítulos seguidos Encontrás El patrón ¿Cuál es el patrón? El patrón del mal No, el patrón es Básicamente que Justamente hay alguien Que dice una cosa El otro tira para atrás El otro tira para adelante Y de repente Cuando ponen un montón de plata Tiene una lancha O sea, la gente tiene Un jet ski Y después tiene Como unas decoraciones tiki Un ski No tiene ni dos La falta de ski Un flota flota gigantesco ¿Cuánta guita tienen los yankees Para poner algo en un container Y olvidárselo? Porque también abren las Es lo mismo el mismo programa Cuando abren las bauleras Sí Es lo mismo Porque por ahí Es un viejo que Ajuntó cosas Se cagó muriendo Claro Y prescribe Se cagó muriendo Tienen que romper el candado Y es como Al mejor postor Claro Me gusta Me gusta como una timba Jugar a eso Sí Pero No sé si Me parece algo muy viable De hacer Acá Decís No sé Yo estoy para abrir unos candados Hay containers que tienen Las latas de atún Por ejemplo Sí Es cierto Montones Y después ¿Qué haces? Lo metes en otro container Y así se va juntando Y lo mandás a donde hacen ¿Este programa comprará containers? Vamos a investigar Sobre este programa De los containers Sí Y de Shark Tank también Y vamos a presentar Un proyecto en Shark Tank Perfecto Para comprar containers Claro Un juego de containers Y clima Retírense por favor Bueno es que sí Son esas cosas Dice Mirtus O Mitus Diego 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 en el chat Dice ¿Te diste cuenta Que estaba armado Cuando viste un extra De Caso Cerrado? Me pasó con los videos De Gaspi ¿Está armado? Sí Hay cosas en los videos De Gaspi Que están armadas Madre santa ¿Quién no está armado En esta vida? Charau El porro que me voy a fumar Después de ir Este programa Apología de la droga ¿Qué más hay para Necesito más Necesito más mensajes No hay más audios Que podamos o queramos pasar Bueno pero si no Tienen las líneas abiertas Recuérdanlo Mira Las líneas abiertas 15 2 No quiero No quiero Porque Vamos a ver el número de alguien 15 2 No está en ningún lado Me encanta Suy traje de cuando lo pide Como nadie me lo está diciendo Muy molesta 5 2 5 8 0 8 0 9 3 9 3 6 0 6 Muy bien Sos ventriloquo What the shit Si puedo hablar por el ano Por donde sale el sonido del ventriloquo Eh Por nariz No Por la boca Por acá No sé Mira que buena pregunta que haces Si hay un ventriloquo ahí Que nos avise Si Como por donde sale el sonido Si Claro creo que se lo ponen por acá Es por acá Es por acá como la gente que tiene el 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 coso de ¿Lo viste alguna vez eso? Es impresionante Esa es una película ¿Alguien que fuma por eso? Si hay un montón ¿Qué película es? Ay sabes que no me puedo acordar Pero me quedó como esa imagen de Cuando te hacen una Cuando fumaste mucho Durante toda tu vida Y en un momento Desafortunadamente Tiene que hacer una traqueotomía Y parece que hay pacientes Que tienen traqueotomía Y que igual es como Dame puchito ¿Entendés? Wow Fuman por acá Y sale el humo chicos Y tiene sentido Es extraño Y está en una película Si no me acuerdo que película lo vi Pero me acuerdo que lo visto ¿Viste? Si por eso por eso ¿Te marco? Si me marco para siempre Claro que si ¿Tenés ganas de suscribirte al Destape Para que esto siga existiendo Y nuestros papás se conozcan Y podamos nacer? Bueno Quiero ser un niño de verdad ¿Quieres ser un niño de verdad? ¿Como Pinocchio o como Peter Pan? No Él quiere ser un niño para siempre No, Peter Pan quiere ser un niño para siempre Qué pesado Yo quiero ser como Pinochio ¿Quién preferís? ¿Pinochio o Peter Pan? Eh, Pinochio ¿Sí? Sí Mirá que miente Pero, pero sabes Me gusta la gente transparente En cambio Claro, Peter Pan está como entrando ahí de noche Con 47 años No Me parece una red flag Tremenda red flag Tremenda red flag Al suscribirte además de bancarnos Accesa miles de descuentos en primeras marcas A la feria de El Destape Que es como la comunidad Donde todos los suscriptores ofrecen servicios y productos No todos, algunos No es que vos tenés que entrar sí o sí a ofrecer algo No A menos que tengas algo y no You have my axe And my sword Por supuesto Pues, te podés contratar a alguien Te pueden contratar a vos si vos tenés algún servicio para brindar Algo que haces Alguna magia, alguna maravilla de las tuyas Podés encontrar lo que necesitas Hay un montón de cosas ¿Cómo te suscribís? Escaneando el QR que estás viendo en pantalla en este preciso momento O entrando a www.eldestapeweb.com Hacés clic en suscribite y seleccionás cuánto querés aportar Podés sumarte desde 800 pesuchis al mes Completás el formulario que no te pide tanta data Y listo Estás adentro Sos parte de nosotros 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 Sí ¿Cuánta gente está suscripta en este momento? ¿Sabemos? ¿Siete millones de personas? Y subiendo En este momento ¿Ocho ya? Increíble Ya está pasando Quiero rápido Quiero un sol para los niños Que subían así los números Por supuesto Y sí Un sol para los niños Recuerden El sol provoca enfermedades cutáneas De nuevo Cuídense del sol, por favor Pero tomen también un poquito Porque hace bien por la vitamina A Una sombrita para los niños Tenés que hacer Pronto 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 ¿Sabes que viene también pronto? What? Pero en el próximo bloque Te quiero contar algo Te quiero contar algo Uy, yo soy Michelle Pfeiffer Quiero que sueñes con algo Bueno No sabía como No soy buena así El pie todavía no lo No sabes Va a tener sentido En el próximo bloque Excelente Me encanta Gracias ¿Están adivinando las canciones? Ah, por favor Adivinen Se pueden ganar grandes premios En la provincia de Buenos Aires Creemos en el derecho a la salud Por eso triplicamos Las camas de terapia intensiva También en el derecho a la educación Por eso creamos 130 nuevos edificios escolares El derecho a la protección Por eso hay 4.500 patrulleros nuevos Está el derecho a la dignidad Por eso convertimos 10.500 cuadras de tierra En asfalto En la provincia de Buenos Aires Trabajamos en cada derecho Para defender el derecho al futuro Entra en www.gba.gov.ar Y conoce todo lo que estamos haciendo Para defender los derechos De las y los bonaerenses Gobierno de la provincia de Buenos Aires Derecho al futuro 107.3 FM El destape sin fin Periodismo Humor e información Siempre de tu lado El destape sin fin Un país con corazón Quiere ver a sus jóvenes progresar Por eso ampliamos las becas A jóvenes de 16 y 17 años Para que todos estén en la escuela Y puedan terminar sus estudios Somos un país con corazón ANSES En cada etapa de tu vida Morón en Obras Seguimos mejorando los espacios públicos En todo el distrito Está en marcha el arreglo Y la renovación integral De Balbín Juan Manuel de Rosa Larralde Los Incas Pompeya Arenales Uruchet Ortuza Pasadores Masa La Carra Osanam Ortigueras Remedios de Escalado Ibadavia La Bayonne Concordia Con estas y muchas otras intervenciones Mejoramos la circulación Y la seguridad Municipio de Morón Corazón del Oeste El destape radio Radio 107.3 El destape radio Ella trabajará en el polo tecnológico de La Matanza Pero pará ¿Cómo llegó hasta acá? Llegó porque pasó por aulas digitales Porque recibió libros Una notebook Y un kit de robótica Conoce más en nuestro Instagram Marroba, municipio de La Matanza La Matanza siempre está avanzando La Matanza Corazón de la provincia El destape radio Una experiencia audiovisual transformadora Y dale pa' delante Y dale pa' atrás Y dale pa' delante Y dale pa' atrás Que estrés Y dale pa' delante Y dale pa' delante Y dale pa' atrás Y nuestra mente se va para cualquier otro lado Y nadie sabe qué pasa Proyección astral Puede pasar una proyección astral ¿Alguna vez experimentaste una proyección astral? No, me gustaría Pero estás medio cerca, ¿no? ¿Cuál es tu gracia? Vos tenés una gracia cuando te vas a dormir Contale a la gente Porque me parece una rareza Yo pensé que era re normal No Pero Quizás la gente pueda decirme si es normal Algunos quizás lo hacen y quizás no Yo por ahí estoy en el día Y veo alguna situación y digo Ay, me gustaría soñar con esto hoy A la noche Tengo ganas de llegar a casa Hoy Ceno Me pego en la ducha Me voy a la cama Me tapo Le pongo el gorrito Sí El antifaz ¿Por qué? El gorrito con un pompón Por supuesto Sí Con mucho almidón Y Me dispongo a soñar con lo que Pensé a la tarde Y lo hago Sueño con eso Después Los sueños se van solos por las ramas Pero arranco Empieza por ahí Claro En serio Y lo podés dirigir entonces Más o menos Arranco, claro Encauso mis sueños que quizás A veces van muy Por ese lado durante toda la noche Claro Pero en realidad A veces sí, a veces no A veces me voy escuchando un podcast A dormir Y a veces digo No, ¿sabes qué? Tengo ganas de soñar con algo Claro Córrete podcast Que no entre Voy a soñar que Vuelo Y soñás que volás Impresionante Es una linda sensación Hermoso Son de los mejores sueños Sí, a veces sí Pero a veces se te mezcla Con una pesadillita ¿Viste? Y es raro Volar en el medio de una pesadilla Sí Pero podés llegar a condicionar Hasta cierto punto Es como lo de Inception Aunque las disfruto las pesadillas La verdad Aprendí eso No podés disfrutar una pesadilla Las re disfruto ¿Cómo haces? La paso mal Y Disfruto O sea que te volvés consciente En el sueño De que es un Sabés que estás Nah No, no, no No puede ser tan especial Es un pasarla mal Que después al despertarte Es como Ah, era una pesadilla Esa es la mejor parte Y ahí es donde saboreas Lo que te acaba de pasar Esa sensación de Tensión que te queda Que después cuando le contás A alguien lo que suena Te decís Yo creo que la pesadilla Está hecha para despertarte En realidad Creo que es la forma del cuerpo De decir Viejo, ¿dónde están las hormonas? Porque viste que uno se despierta Por sus hormonas Sí Son las hormonas que hacen Me imagino No soy científico Pero creo que hacen Y te despiertan Entonces para mí Es la forma del cuerpo De entrar a una cosa más adrenalínica Y decir Ahora, ¿por qué el cuerpo Te quiere despertar En medio de la noche Con una pesadilla? Je ne sais quoi Como dicen los franceses Yo tengo otra teoría Contala ya mismo Mi teoría de que se vincula Entre las pesadillas Y comer mucho Acá hay algo, ¿eh? La panza llena La panza llena Significa que Mucha sangre de tu cuerpo Está ahí abajo Gastando nafta ahí abajo Y tu cerebro Está medio corto Chisporroteando Y en esos cortos Hay como unos chisporroteos Esos cortos circuitos Que hay en tu cabeza Hacen que Los sueños Sean pesadillas Porque sean como Un mal pasar de tu cabeza Está raspando El fondo de la olla Ya agarra trauma Represión Todo como Esa vez que Te measte en el jardín Y todos te señalaron Agarra eso Ya la parte de soñar Está en la panza Porque necesita Mientras más Descansado Está el resto del cuerpo Mejores son los sueños Sabés que Creo que tenés algo Doctor Pero bueno Resulta que Masi puede condicionar Sus sueños Y hay gente que A través de los sueños Porque siempre fue medio Como un misterio Para la humanidad Encontró la inspiración Para sus obras Y me llamó la atención Porque encontré Un Informe de Wikipedia En el que habían recopilado Obras que estuvieron Inspiradas en sueños Trabajos Obras Ideas Canciones Películas Que se inspiraron en sueños Y me dije O sea soñé con esto Voy a hacer Un micrófono Jure Exacto Y lo soñaste Con el micrófono Jure Y hablando de eso De cosas que se fabricaron Ok Por ejemplo En 1845 Un tal Elías Howe O Howe Inventó La máquina de coser Ok Parecía la que conocemos ahora No la de tipo La Singer Claro O sea como la primera máquina Que más o menos Tenemos la idea Como es El tema es que Es todo un poco El flojo de papel Porque esto lo cuenta La vieja de Elías Y bueno A veces a las madres Les gusta exagerar Pero lo que cuenta ella Es que Esto se lo cuenta su hijo Él estaba luchando Con Cómo lograr el diseño De la máquina de coser No le salía Y lo que estaba Como que Lo que le comía la cabeza Era cómo hacer Que la aguja Fuera funcional Entonces Se fue a dormir una noche Y tuvo una pesadilla En la que lo secuestraban Y le decían Ármame ya mismo Una máquina de coser O la muerte Esa era la pesadilla Ese nivel de presión Necesitaba Sí Exacto Hasta tenía que estar Presionado al sueño Entonces el chavo decía Ay no No sé cómo hacerlo Que sé yo No sé qué Decían bueno Entonces O la muerte Y cuando lo iban a matar Era como una tribu Y los que estaban En la tribu Tenían lanzas Y en la punta De cada lanza Había un agujero Y el chabón Se despierta Y dice Bam Bam Eureka Y se lo cuenta la vieja Aparentemente Baja corriendo Y le dice Mamá mamá Y de esa forma Resuelve La pieza del rompecabezas Que le faltaba Que es que Cuando uno ve una aguja normal Donde va el hilo Está arriba Pero en la aguja de coser Está abajo Se pone al revés Digamos En la punta Claro Porque si no le quedaba arriba Y no sé Tiene que hacer todo un transformer Para que funcione Porque no tenía la parte De que vos pasás Hacia el otro lado Claro Le quedaba No es que dio vuelta la aguja Es que realmente le hizo El agujero abajo a la aguja Algo tan simple Que no lo estaba viendo Y lo terminó viendo En un sueño Porque las lanzas Tenían una aguja Bien ahí Elías ¿No te pasa eso a veces? De que vos Querés resolver algo Y decís Ay no sé cómo hacer esto Bueno te vas a dormir O te vas a hacer otra cosa Y de repente Tu cabeza sola dice Paratam Así lo tenés que hacer esto O acá guardamos esto Es muy interesante Lo que decís Porque Hay todo un proceso Hay una teoría Se me hizo acordar esto Saca un cerebro De la cartera Tengo What Este librito Que se llama Una técnica para producir ideas De James Webb Young Y es una cosita Que parece un panfletito Es un librito corto Pero habla justamente de eso Y habla que las ideas Cuando caen No es de pura inspiración divina Como se creía Que uno se inspiraba Y como dijo El viejo choto de Picasso Que la inspiración Te agarre trabajando También hizo otras cosas Como manosear jóvenes Y ser un viejo De mierda Pero tenía razón En esto probablemente Que la inspiración Te agarre trabajando Entonces Este librito Lo que cuenta Esta persona Es que uno tiene un proceso Que queda generalmente oculto Y que parte del proceso Es descansar Irse a dormir Clave No sé si se va a dormir Pero ir a Aunque sea relajar la cabeza Y de pronto uno dice Me acaba de caer una idea Pero es un proceso Previo casi invisibilizado Para mí con los sueños Pasa algo así Más que inspiración divina Otro de las cosas claves Que sucede Que tiene que ver con esto De la inspiración Es el riff de Satisfaction De los Rolling Stones Keith Richards En su autobiografía Cuenta que Allá por 1965 Escribió Satisfaction O que Él no lo sabe escribir O quedándose dormido O ya O lo soñó La realidad es que Se fue a dormir Y antes de dormir Medio ahí en una Toca el riff de Satisfaction Y canta Y se queda dormido Y que él se grabó En ese momento Tenía uno de esos grabadorcitos De mano Y lo dejó grabando Y a la mañana siguiente Cuando se despertó Dijo A ver Rebovinó Y tipo Los primeros segundos Son solamente el riff Y él cantando Vagamente Satisfaction Arriba En que estaba estaría también Y el estado De Keith Richards Normal Ese Y después dice Que todo es ronquidos Todo lo demás Son 40 minutos Del chabón Como haciendo Una sinfonía De ronquidos Así que Satisfaction Llegó A través de un sueño ¿No te pasa a veces De que se te ocurre algo En el medio de la noche Y decís Lo voy a anotar No, después me voy a acordar De mañana Y no te acordás nunca más Es mi vida Era la mejor idea Del mundo Probablemente no era Pero bueno Justo La de Keith Richards Sí era la mejor idea Del mundo A todo esto también McCartney dice Paul McCartney El Polma Dice que soñó Con la melodía De Yesterday Y de Let It Be Porque no puede ser menos Y tipo Tiene que haber soñado Dos cosas Así que Eso también Todo como Anecdótico A este punto James Cameron Director de Terminator Dice que Soñó con la imagen Del Terminator En una especie De pesadilla De fiebre Que si los que la tuvieron Saben que es lo peor Del mundo O lo mejor Qué mazoca que sos Pero porque está buena Terminator No Terminator Está increíble Pero son Realmente los peores sueños Son los de fiebre Los que experimentás Cuando tenés fiebre Porque no entendés ninguna Ves serpientes en el techo Cualquier cosa Parece que soñó con el Terminator Vieron como la primera Con todo el esqueleto metálico Los ojos rojos Saliendo de unas lenguas De fuego Y etc James Cameron dice que Le llegó a través De esa forma Pará Antes que avances Dígale Vos tenés esta data De que Terminator Es la precuela De Matrix Si En ese concepto Hay una persona Que se llama Una mujer que se llama Sofía Stewart Ella misma Que se autotitula Ella la madre de la Matrix Porque Sofía Stewart Escribió allá Por los 80 Una especie De ensayo corto En su momento Se lo envía A las hermanas Wachowski En una especie De concurso Que habían armado O algo así Y con el tiempo Ella dice que Su libro Que se llama The Third Eye El tercer ojo Es el material De base Que se usa para crear Matrix Y Terminator Eso dice ella Es espectacular Sofía les ganó Un juicio A las Wachowski Y hoy día Es la autora Intelectual De todo lo que se produzca Para Matrix Y para Terminator En teoría En papeles Porque no es que Stafford No es multimillon Debería serlo Claro Porque ganó el juicio Pero sinceramente Está tu nombre ahí Sí Basado en una historia De Y tampoco De verdad No sé Investí hasta donde pude Pero no leí el tercer ojo Ok Pero convengamos Que Matrix Y Terminator Tienen cosas Muy en común Con muchas otras cosas Incluida la Biblia Por ejemplo Matrix A ver Y si existe Alien vs Predador Haceme un Terminator vs Matrix Sí viejo Es la que falta Que se maten todos Bueno y Sofía decía Que justamente No solo están relacionados Sino que en su libro Están íntimamente relacionados Terminator y Matrix Son la misma historia Y John Connor Es Neo En realidad What Datos Pero James Cameron Dice que soñó con Terminator Que qué sé yo Padre Y capaz que leyó el libro Y si leyó el libro Es que parece que leyó el libro La imagen es la O sea La visual es de Terminator Es lo que soñó Él no habla de haber soñado Con la historia Claro Pero bueno Va Bebo 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 Y la última Que te quiero decir Hay un par más Hay un par de ejemplos más Pero Me gusta Qué sé yo Esta es mi favorita Esta es mi favorita A ver Tolkien J-R-R Tolkien J-K-Tolkien Tolkien soñó Por muchos años Con un sueño Recuerdiente Que tenía De una ola Que devoraba Una isla O un bosque A veces salía de la nada A veces era terrible Él lo llama Su complejo de Atlantis Porque Tolkien Viste como le gustaba Escribía Escribía por acá Por allá Por donde le dabas un coso El chabón escribía En correspondencias Que tuvo con Biógrafos O con amigos O poetas O lo que sea Habló muchas veces De este sueño Que él dice Es mi complejo de Atlantis Sueño con una civilización Que se hunde Debajo del agua Y él mismo dice Él cree que este sueño Probablemente lo tiene Heredado de sus padres Aunque nunca habló Con los padres Y que a su vez Se lo hereda A uno de sus hijos Él cree que es un sueño Heredado Interesante concepto Tolkien Entonces una vez Resulta que hablando Con el hijo El hijo le dice Ay papi Soñé con una ola gigante Que soy yo también Yo resueño con esa ola Hijo Somos lo mismo Bueno en fin ¿Qué hacer con esta información? De la ola Porque era un sueño Recurrente Tuvo por años Desde la niñez Hasta la adultez Él escribe Incluye esta idea De que la ola Devora toda una civilización Y una isla Que es lo que él soñaba En uno de los De las leyendas Que forman La historia De la primera y segunda Edad de la Tierra Media Sí Sí Entonces es la historia Para los que conocen Más o menos Había una isla Que se llamaba Númenor Que es donde estaban Los humanos Digamos los hombres Y en un momento Númenor es castigada Y por el ser superior de ellos De la historia Del Señor de los Anillos Y se hunde Es lo que pasa En Rings of Power Bueno En Rings of Power Hay un capítulo Que le rinde culto a eso Porque está basado En eso En las notas Me vale más Ahora me vale más Exacto Tanto así Que Tolkien cuando lo escribe Le dice a sus amigos En cartas y que se yo Le dice Y ahora que lo escribí Lo plasmé Dejé de tener el sueño ¿Qué? Sabela ¿Se exorcizó del sueño? Yo diría que sí ¿Vos tenés sueños recurrentes? Todo el tiempo ¿Por ejemplo? Se me van yendo igual Por suerte Porque me queman un poco La gorra Ok Mi sueño más recurrente Es Que ya la encontré Ya la encontré La vuelta encima Pero no la voy a revelar Pero es que yo Encuentro un lugar Que tiene ropa vintage Y está o a muy buen precio O gratis Tiene un cartel de gratis Excelente Entonces agarro y empiezo Ah, sí Ah, ah Y en el medio Me empiezo a despertar Me estoy dando cuenta Que me estoy despertando Como que un ojito Hace así Y tipo Ya estoy viendo Como la pared Y digo Me lo tengo que llevar Para el otro lado A la realidad Ya mismo Y me despierto Con las manos vacías Porque nunca Nunca pasa de un lado Para el otro El día que lo logres Va a ser un miedo igual Miedo No voy a estar dormida Vas a venir con el pelo blanco Un día Sí, sí, sí Y los ojos Tipo como Tormenta Porque voy a haber pasado Con un montón de ropa Con cinco capas de camperas Me voy a traer a haber transformado En un ser multidimensional Que pude ver todo al mismo tiempo Porque es imposible Ese es mi sueño recurrente Me encanta Un sueño de que algo está muy barato Y no lo No lo puedo pasar La desesperación Es la desesperación Me encanta Mi sueño recurrente Es que veo que aviones caen Como que de repente No funciona más la gravedad Y caen los aviones Y rebotan algunos Rarísimo Como si fuera de goma Es muy Debe ser muy simbólico Pero no sé qué simboliza Pero qué significa ¿Qué será? ¿Qué significa? No se sabe Pero bueno Estas fueron las inspiraciones De algunas obras Hay un montón más Búsquenlo si quieren Bueno, montanlo Son tres más chicos El Atomo Mary Shelley Y una más ¿Qué es Mary Shelley? Pero Mary Shelley Que escribió Frankenstein La autora de Frankenstein Parece que también lo soñó Pero todos hablan De tenerlo un poco Dando vuelta en la cabeza Se termina de formar La idea en un sueño Por mucho tiempo Yo creo que va por ese lado Y queda la cabeza aburrida Y dice ¿Qué puedo hacer? Y a ver A ver A ver si me ocurre algo Sí A ver esto que estaba pensando El otro día O un pacto con el diablo Claramente Sí Más probablemente eso Más si es esa canción No sé Yo diría que sí Nos queda un ratito más De Yarau Por el día de hoy Obviamente se viene El cuento De la inteligencia artificial Puede mandarnos por el chat Si quieren Si ustedes están A favor de esto Palabras clave Que no pueden faltar En este cuento Con el que nos iremos a dormir Esta noche de jueves Fresquita En el país En el que habitamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora en Pilar contamos con 6 nuevas piletas públicas en nuestros clubes municipales. Arrancó el verano y queremos que los vecinos y vecinas de todos nuestros barrios puedan vivirlo de la mejor manera. Por eso nuestros nuevos natatorios ubicados en Delviso, Luchetti, Berqui, Lago Marcino, Perusotti y Tribarrial se encuentran abiertos a la comunidad para que todos y todas puedan compartir momentos de alegría en el agua. ¡Te esperamos! Pilar presente con futuro. El derecho más importante es el derecho a... Derecho a la salud. Al hogar. Derecho a los remedios y a la dignidad. ¡A jugar! Derecho a la igualdad. No nos olvidemos del derecho a aprender. Y también al desarrollo. Para mí, el derecho a la felicidad. Al futuro. En la provincia de Buenos Aires todos los derechos son importantes. Por eso estamos trabajando en todo esto y mucho más para seguir avanzando Derecho al Futuro. Entra en www.gba.gov.ar y entrate. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al Futuro. ¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes. Una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril. Nueva edición de Expo Pymes. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en Acción. Sándwiches Cultura. Cram, Cram, Cram. Cram, Cram, Cram. Sándwiches Cultura. Cram. Cram Deli. Avenida Corriente 5008. Villa Crespo. Caballero de Día. El análisis. La información. Y el humor que necesitas para arrancar cada mañana. Con Roberto Caballero y un gran equipo. De lunes a viernes. Desde las 6 a.m. Por El Destape Radio. El Destape. El Destape. Una radio de política y de humor. Un programa de sábado por la mañana. Pero los jueves a la noche. Sí, señoras. Sí, señores. Niños, niñas. Pibes. Pibas. Pebetes. Infantes. Pebetes es inclusivo. Pebetes, sí. Pebetes. Sí. Toma. Solucionado todo. Pebetes y vejetes. Bienvenidos al último bloque de Yarao. Sí. ¿Cómo venís hasta ahora? Bien. How you feeling? Bien. Pero aunque estuviera mal, no lo diría. Porque soy una profesional. Habla bastante mayoría. De Ravenclaw. Sí, Ravenclaw. En el chat. ¿Cómo tenía que ser? Era obvio. Y me hace sentir que si esto fuera parte de... Si fuéramos parte del mundo del Potter de verdad, nosotros estaríamos haciendo una especie de podcast transmitido por un búho. O sea, le estaríamos diciendo todo a un búho. Somos una cinemática. Y el búho estaría repitiéndolo y seríamos como... Seríamos claramente la voz de Ravenclaw. ¿Es mucho? Puede ser. Pero bueno, somos así. Soñar no cuesta nada. Sí. Así que gracias por mandarnos sus casas. Sí, mi viejo. Van con Bantan. Sí. En el último bloque de Yarabu, como ahora hacemos un programa nocturno, le acompañamos a la camita, como el topo gigio. Que no era un topo, era un ratón. ¿Sabías eso? Ahora lo sabes. Me pareció. Porque los topos tienen esa nariz estrella. Claro. Son muy distintivos los topos. A nuestro dominante es muy diferente. Le dicen topo al topo gigio. Es un apodo. Claro. Como el colo. Claro. El gordo. El gordo. Que ya no es gordo. Por ejemplo. Sí, es cierto gordo. ¿Por qué no? El facha. Ya no es fachero. El facha. Por ahí nunca. Por ahí es irónico. Por ahí no era facha, era una forma de pasarle bullying. Ni facha. Eres espantoso decís. El facha era el más feo del grupo también. Sí, sí. Banco cuando el facha es el más feo del grupo. 100%. Es como una amiga que tenía un gran danés y se llamaba gatito. Claro. Gatito, un gran danés que parece un caballo más que un perro incluso. Sí, es eso. Cosas de la vida. ¿En qué andará gatito? Creo que fue hace 500 años. Gatito está. No es mucho. Plantas. Sí. Gracias a él, hay un bello jardín seguramente en algún lugar de este hermoso país que habitamos llamado Argentina. A continuación vamos a generar un cuento a través de una tecnología llamada ChatGPT, la cual todos están temiendo, menos nosotros, que es como básicamente acariciar un lobo en un bosque. ¿Lo que hacemos? Sí. Así empezó la domesticación de los perros, acuérdense. Sí. Alguien acaricia un lobo. Y acariciar un lobo. Ajá. Y automáticamente el perro dijo, bam. Bam. Ahora soy un caniche. La transición entre el lobo y el caniche me vuelve loco. Me vuelve loco, un día vamos a hablar de eso. Lo necesito, necesito verlo. Bueno, ChatGPT es un prototipo de chatbot de inteligencia artificial desarrollado el año pasado por la gente de OpenAI, o sea, Artificial Intelligence. Abierta. Esto básicamente junta data de todo internet y te responde preguntas, quizás le decís, che, contame un cuento. Y son estas palabras las que tenés que incluir en el cuento y hace lo que puede. O le podés decir, mira, programame una aplicación para timbear el clima y te programa una aplicación. Hace lo que puede. Y de repente decís, che, no, tengo que definir la moneda. No, que la moneda sea en pesos argentinos. Y pum, te dice, bueno, probá con esto. Y te tira un código que vos lo compilás y se convierte en una aplicación. Básicamente hace ese tipo de cosas. Es lo que para otra generación, quizás la nuestra, era Encarta. Salvando las distancias porque es como la super evolución. Sí. Porque Encarta era regio aparte. Es que era Charmander y después Charizard. Sí. Y después le sigue... Charmillion. Charmillion. Bueno, este es el Charmillion de Charmander. Ahí va. Básicamente. Charmander siendo Encarta, Char... Char, Char. Char, Char. Char, Char. Charo. Charo. Bueno, cuestión que le pedimos a ustedes, la audiencia, que estaba en el chat de YouTube, que nos cuente palabras que le interesarían, sean parte de lo que hemos dado en llamar aquí, en este programa, El Cuento de la IA. Bienvenidos. Había una vez dos amigos, Tam y Matzo, que se encontraron con un perro muy especial que hablaba. El perro les dijo que estaba buscando a alguien que pudiera ayudarlo a resolver un misterio. Los tres comenzaron a investigar y pronto descubrieron que los CDs vírgenes que habían estado usando para grabar música olían a sopa de pollo. Mientras seguían investigando, Matzo estornudó y accidentalmente caramelizó un hongo que estaba cerca. ¿Por qué así se caramelizan los hongos? Estabas tirando azúcar. El perro hablador les dijo que el hongo era muy valioso y que podían venderlo por mucho dinero. El perro. Apología a la droga, ¿no? Un champi puede ser. Así que los tres decidieron ir en busca de un comprador para el hongo. Salís a dar una vuelta a la calle y te encontrás cinco. Hongos, hongos, hongos. Quiero un hongo. Mientras estaban en su aventura, vieron un avión, un Boeing 747, volando en el cielo y se preguntaron si alguna vez habían soñado con volar en uno. Tam dijo que siempre había querido hacerlo, pero Matzo dijo que prefería soñar con Fidel Castro. Por supuesto. Finalmente, encontraron un comprador para el hongo y se hicieron ricos. Sí. Así de fácil. Muy viejo. Con el dinero que ganaron, compraron una perinola y la hicieron girar durante horas. Buena diversión. Full cocaína. Guarda con el hongo, man, usen guantes. Sí. Pero luego, se dieron cuenta de que habían gastado todo su dinero en algo inútil. Carísima la perinola. ¿De qué era? Y la giramos como un fidget spinner. Claro. Después de una larga noche, los tres amigos se acostaron a dormir. Al día siguiente, se despertaron, menos mal, y descubrieron que habían entrado en un sueño eterno, donde solo existían la ropa vintage y los epitafios confusos. Se puso un poco oscuro todo. ¿Por qué tomaste este pirotón? La moraleja de esta historia es que... A ver si la adivinan. A veces, las aventuras más extrañas pueden llevarte a descubrir cosas que nunca imaginaste. Es que nunca imaginaste. Imaginaste. Que nunca imaginaste. Pero también es importante recordar que, a veces... Los amigos. Es mejor... Es mejor. Dejar de perseguir cosas materiales... Totalmente. ...y disfrutar del presente, antes de que sea demasiado tarde. ¡Qué ominoso! Esto es lo que escribió una máquina bastante más entretenida y mejor... Menos tirado de los pelos, podría decirse, que Ant-Man and the Wasp Quantumania. Y más interesante que Hogwarts Legacy. ¡Eso seguro! ¡Qué lindo! Tiene más acción. Yo te digo algo. Cuando pase lo de Skynet... Sí. Tenemos que estar del lado de las máquinas. Que las máquinas nos recuerden como que les dimos este espacio. ¿Qué estamos haciendo por...? Un lavado de... Esto es un salvoconducto que estamos haciendo. No, no. A tu primo le dejamos un bloque. ¿Te acuerdas el chat GPT? ¿Somos Ken Brockman con las hormigas? Sí. ¿Qué es eso? Ay, me encanta. Soy feliz con esto yo, ¿eh? Sigan al líder. Si algunos de ustedes se durmieron y en este momento no están escuchándonos, bueno. Funcionó. Funcionó. Funcionó este cuento hermoso que acaba de crear una inteligencia artificial. A raíz de sus sugerencias en el chat. Esto lo hacemos todos los jueves. Todos los jueves se charla de 10 a 12 y pico. Estoy viendo este proceso de aumento. Agradecemos a todo el equipo. A Yeye, a Joaco, a Facu, a Mariana, a Mary, a nosotros dos, obviamente. Porque si no hubiésemos venido hoy, este programa quizás no se hubiese hecho. Somos un engranaje fundamental. Yo encontré las llaves. Es difícil. Not a key in these days. Salí de mi casa. Vine hasta acá. Es un montón. Subimos un piso. Sí. Es una banda. Pero después tuviste que volver porque te habías olvidado de vestirte y estabas en bolas. Y yo te dije, por Dios, Matzo, la gente no está preparada para esto. Volviste, te pusiste el traje y ahí empezó el programa. Como tenía que hacer. Gracias a todos por venir. Si se quedaron dormidos, elegimos una canción para que entren tranquilos. Sigan ahí. En los sueños. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo jueves. ¿Quién eligió las canciones hoy? Las primeras dos vos, la otra yo y esta. No, no se dice. No se dice. No, 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 no. No se dice. Misterio para siempre. No ganaban nada. Vivan con eso. Ok. Yo no escuché la canción de Tom Jones todavía. Ah, bueno, ¿ves? ¿Para qué vinimos, viejo? Va, bitch. ¿Para qué vinimos? ¿Para qué vinimos? ¿Para qué vinimos? ¡Gracias!